Autocaravana super tecnológica en el fin del mundo este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 776 precio. Como esperaba Jianji, si quieres obtener la ayuda de Chen Nan, tienes que pagar un alto precio. Te daremos todos los suministros ahora, 6 toneladas de carne de bestia mutada, 4 núcleos de cristal y 5000 balas. Balas. Esto fue realmente todo lo que obtuvieron, pero Chen Nan todavía parecía insatisfecho, Jianji, ¿crees que me importan estas cosas? ¿O crees que una docena de ustedes solo valen tan poco? ¿Suministros? Chen Nan, Jianji frunció el ceño, por supuesto que nuestro equipo de Jixue no es tan rico como su equipo de Nanfen. Estos son realmente todos los suministros que tenemos, y no son muy pocos, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ja ja ja. La risa arrogante de Chen Nan hizo que los nervios de Jianji saltaran. Jianji, a decir verdad, ni siquiera puedo ver los pequeños suministros que tienes. Te he invitado muchas veces antes, ahora deberías considerar seriamente traer a tu gente a únete a mi equipo, ¿verdad? Jianji entendió que la unión mencionada por Chen Nan definitivamente no era una simple unión. Los supervivientes del equipo de Nanfen vivían una vida en una situación desesperada todos los días, y todos en Hinling lo sabían. No preguntes por qué no te vas. Son personas comunes y corrientes. Tienen suerte si pueden sobrevivir al hambre, tener un refugio protegido y evitar ser asesinados por zombies y bestias mutantes. Ningún equipo de superpotencias tendrá demasiados supervivientes. Si Jianji acepta la solicitud de Chen Nan, será equivalente a que Chen Nan esclavice a todo el equipo. Después de que Jianji les contó a todos la solicitud de Chen Nan, los rostros de todos mostraron pánico. Capitana Hane, una chica que parecía tener 17 o 18 años negó con la cabeza, si elijo unirme al equipo Nanfen o morir, elijo morir. Todos los presentes, excepto algunos hombres, las chicas, todos resueltamente. Se negó. Justo cuando Jianji estaba a punto de decirle que no a Chen Nan, la voz de Chen Nan volvió a sonar en su mente. Jianji, ¿quieres sacrificarte para dejar escapar a los miembros de tu equipo? Jaja, eres tan ingenuo. Sí. Cuando Jianji escuchó esto, se llenó de ira, Chen Nan, ¿cómo puedes espiar mis pensamientos? Entrometiéndose en mí. Chen Nan dijo con indiferencia. Sabes que soy una persona con poderes espirituales evolutivos. Mientras establezca un vínculo espiritual contigo, tus pequeños pensamientos me serán transmitidos sin reservas. Te recuerdo amablemente que los zombies mutantes no son zombies ordinarios, al igual que los superpoderes evolucionados, no los superpoderes ordinarios. Por una razón, te aconsejo pensar en ello. La razón por la que Chen Nan está tan ansioso por dejar que el equipo de Jianji se una a ellos es porque hay tantas chicas hermosas en este equipo. Pero lo más importante es que hay seis superpotencias en el equipo de Jixue. Una vez que los dos equipos se fusionen, será el equipo con la mayor cantidad de superpotencias y la fuerza más fuerte entre los equipos de superpotencias civiles en toda el área de Himling. Esto significa que esto permitirá que tengamos una cooperación más y más profunda con la alta dirección de la zona de seguridad, y los beneficios serán extraordinarios. En ese momento, Chen Nan estaba parado en el techo del auto, mirando una tienda al otro lado de la calle, había identificado al equipo de Jixue y estaba escondido en el último piso de la tienda de tres pisos. Junto a él había cuatro vehículos todoterreno Wrangler negros que eran exactamente iguales a los que llevaba puesto, excepto él, el resto de los miembros del equipo estaban sentados en los vehículos, alrededor de estos cinco Wrangler había más de una docena de zombies. Por ahí. Estos zombies no tienen vida y sus cuellos están en un ángulo extraño. Así es, murieron después de que les torcieran las vértebras cervicales mientras aún estaban vivos. Los miembros del equipo de Nanfen son muy pensativos. Si matan zombies de esta manera, no habrá olor a sangre y no atraerán más zombies. En un vehículo todoterreno Wrangler, había dos hombres sentados en el asiento trasero, uno de ellos tenía piel oscura y una constitución fuerte, como una torre de hierro negra, mientras que el hombre a su lado tenía un rostro delicado y piel blanca. Ojos profundos, mostrando siempre una mirada inquietante en su cabeza, viciosa y lastiva. Estar de pie durante mucho tiempo hizo que Chen Man se impacientara un poco. Saltó del auto, golpeó con el pie y continuó. «Hianji, ¿estás al final de tu cuerda, no? ¿En qué estás pensando todavía? La vida y la muerte son muy difíciles de elegir». Chen Man estaba confiado y creía que Gianji definitivamente aceptaría su solicitud. Porque nadie no quiere vivir, nadie quiere morir en la boca de los zombies, siempre que Gianji acepte su pedido, Gianji y los miembros de su equipo son como carne sobre la tabla de cortar, sacrificados a voluntad. Zumbido. De repente, el sonido de un motor llegó a sus oídos. Mirando hacia atrás, Chen Man vio una casa rodante blanca conduciendo hacia la esquina de la calle no muy lejos. Wang Rizu ha localizado la ubicación de Gianji y los demás, pero no hay información detallada sobre estas pequeñas calles y callejones en el mapa, por lo que tomó mucho tiempo y muchos desvíos encontrar este lugar. ¿Eh? El copiloto se ha convertido una vez más en el asiento especial de Li Wen Wen, porque puede abrir el techo corredizo en cualquier momento, pararse descalza en el asiento del copiloto, agitar su cuchillo corto o la varita de Wang Rizu y usar rayos arbitrariamente. Matar al enemigo, hermano, ¿por qué todavía hay un grupo de personas aquí? La razón por la que Wang Rizu no se dio cuenta de la gente aquí fue porque Chen Man había usado sus propios poderes para bloquear el poder mental de todos los miembros de su equipo. Este es el horror de las superpotencias evolucionadas. Siempre tienen más superpotencias inesperadas que las superpotencias ordinarias. Wang Lei miró al hombre que estaba parado afuera del auto, apoyado contra la puerta del auto. Justo cuando estaba a punto de hablar, Wang Rizu dijo, Hermano, ese hombre también es una superpotencia espiritual y su habilidad es mejor que la mía. Está bien, dijo Wang Lei con indiferencia, mientras esté vivo, solo estamos pidiendo direcciones. Wang Rizu asintió y luego dijo, Hay un zombie mutado deambulando por la calle de enfrente. Wang Lei a una sonrisa apareció en la comisura de su boca, y finalmente apareció el núcleo de sangre que había estado anhelando. Chen Man miró la casa rodante y el gran Mercedes-Benz G negro que seguía de cerca a la casa rodante con una mirada cautelosa en su rostro. Alguien viene, todos, prepárense. Xiao Nian, Wang Lei se levantó del sofá. Ve a buscar a los zombies mutantes. Chen Xiao Nian asintió, pisó el acelerador y el motor de la casa rodante rugió como un caballo relinchando. Maldita sea. Chen Man soltó una maldición. Trabajó tan duro para desperdiciar su energía sobrenatural para bloquear el poder mental de todos, no fue solo para evitar atraer la atención del zombie mutante, pero el RV que hace tanto ruido es un recordatorio para los zombies mutados. Oigan. Aquí hay gente viva, vengan rápido. Capítulo 777 La oveja gorda entregada a la puerta. La ira de Chen Man casi prendió fuego al cabello de su cabeza que no había sido lavado durante varios días. Realmente deseaba poder volarlos con una granada. La velocidad de la casa rodante y del vehículo todoterreno disminuyó lentamente, porque los vehículos de Chen Man y los demás bloquearon una carretera no tan ancha. Cuando la casa rodante se detuvo, Kao Liying asomó la cabeza por la ventana del auto y gritó, Oye, por favor ceden el paso. Queremos pasar. Chen Man estaba a punto de maldecir, pero cuando vio a Kao Liying, sus ojos se iluminaron instantáneamente. Arriba. Ya sea antes del apocalipsis o ahora, había visto muchas bellezas, pero el hermoso y frío rostro de Kao Liying todavía le hacía tragar un bocado de saliva inconscientemente, y comenzó a imaginar en su mente, y si para conseguir tal mujer en la cama, sería tan, bueno, regular. Tanto Gao Shue como Jianji eran considerados bellezas de primer nivel en Himling, por lo que Chen Man trabajó duro para conseguir el equipo de Jixue. Aunque Jianji aún no le ha dado una respuesta, ya está 100% seguro, después de todo, si no hubiera tomado medidas, más de una docena de personas de su equipo habrían muerto. Por supuesto, no tenía prisa por disfrutar de la mujer que había obtenido. El enfoque actual de Chen Man estaba completamente en la belleza de la casa rodante frente a él. No sólo Kao Liying, que asomó la cabeza, sino también Shenzh y Aonian conduciendo la casa rodante y Li Wenwen sentado en el asiento del pasajero también se convirtieron en sus objetivos. Las tres chicas tienen apariencias diferentes, además de sus ropas brillantes y su piel clara y rosada, lo cual es raro en este mundo apocalíptico. Deben tener muchos suministros en comparación con ellas. Definitivamente son ovejas gordas entregadas en su puerta. «Belleza», dijo Chen Man con una humilde sonrisa en su rostro, «No te había visto antes. ¿Eres de otro lugar?» Vio a casi todos los sobrevivientes en Xinlin que fueron al distrito de Yuatai para comerciar. Sin embargo, en la matrícula de esta casa rodante era de Jiang Wei. Entre los supervivientes y las personas con poderes sobrenaturales que habían venido antes de Jiang Wei, estaba seguro de que no estaban las pocas personas frente a él. Li Wenwen no sintió más que disgusto por el sapo que bloqueaba el camino, bajó la ventanilla y dijo fríamente, «¿Tenemos prisa? ¿Puedes apartarte del camino por nosotros?» La sonrisa en el rostro de Chen Man desapareció y se puso una mirada arrogante, «Somos el equipo Xinlin Nanfen, ¿no has oído hablar de él?» Li Wenwen resistió la tentación de electrocutarlo, «¿Por qué deberíamos haber oído hablar de ti?» «Ja, la expresión de Chen Man se mantuvo sin cambios, «Tú chicos de fuera de la ciudad, es normal si no han oído hablar de mí». En Xinlin, nuestro equipo de Nanfen es uno de los 10 mejores equipos de superpotencias. En el apocalipsis, Jiang el que más respeta, Chen Man quiere mostrarse a que sus fuerzas y luego capture todas las bellezas en esta casa rodante. «¿Qué tiene eso que ver con nosotros?» Preguntó Li Wenwen con el ceño fruncido, «Los buenos perros no bloquean el camino. Te aconsejo que te apartes del camino por nosotros». Chen Man finalmente tenía ira en su rostro. «¿Un, chicos, quieren ir allí?» «Sí. Sin embargo, quiero recordarles que hay un zombie mutado no muy lejos. «¿Vas a morir allí, así que por qué no me sigues?» Li Wenwen mostró una sonrisa juguetona. «¿Seguirte? ¿Quieres decir que puedes matar a ese zombie mutado?» «Por supuesto», dijo Chen Man con cara de orgullo, «soy una superpotencia espiritual y también soy una de las tres superpotencias principales en todo Xinlin». «Esto, Chen Man no está fanfarroneando, sus poderes son realmente muy poderosos, pero debido a que hay algunos psíquicos con forma de jarrón en su equipo, reduce la clasificación de fuerza de todo el equipo. No hace falta que os cuente para qué sirve el jarrón, creo que todo el mundo lo sabe». Li Wenwen estaba extremadamente disgustado con este hombre, «Deja de decir tonterías, apártate rápidamente del camino, de lo contrario, dispararé». Mientras Li Wenwen hablaba, Kao Li Jing ya había apuntado con un arma a Chen Man y, el el cañón de un rifle de francotirador también sobresalía del pequeño bulto en el techo trasero de la casa rodante. «HMPH», a Chen Man no le importaba, ya que quieres morir tanto, no te detendré». Chen Man agitó la mano y pidió a los miembros del equipo que comenzaran a mover sus autos para despejar el camino. «Seguro que estas personas no lo sabían. Los zombies mutados son tan poderosos. Si esperas un rato y sufres una pérdida, y luego vienes a rescatarlos, inevitablemente conquistarás a estas bellezas. Todos los equipos de superpotencias de Jin Lin saben lo poderosos que son los zombies mutados. Los únicos que se atreven a enfrentarse a zombies mutados son los tres mejores equipos de superpotencias de Jin Lin, y el equipo de Nanfen es uno de ellos. A los ojos de Chen Nan, estos forasteros simplemente no saben qué tan alto está el cielo y, dado que van a chocar contra la pared sur, no le importa aprovecharlo. Después de que algunos vehículos todoterreno despejaron el camino, el RV salió corriendo impaciente, seguido de cerca por el Mercedes-Benz G. Al mirar los dos autos, la sonrisa en su rostro se hizo aún más espesa. Es realmente imprudente, conducir dos autos como simplemente atrévete a enfrentarte a los zombies mutados de frente. A sus ojos, el RV no ha sido modificado en absoluto, y el Mercedes-Benz G, aunque se sueldan gruesas placas de acero al exterior y se agregan esquinas de colisión. En la parte delantera del coche, esta pequeña defensa simplemente no es suficiente frente a los zombies mutados. Vamos, Chen Nan agitó la mano, sigamos y observemos la emoción. Cruzando la calle corriendo, Wang Lei estaba listo para todo. Shen Xiaohan y Shen Shue también estaban parados en las sillas de combate en este momento, a ambos lados de ellos, estaban listos para ayudar a Wang Lei a recargar el cargador en cualquier momento. Xiao Nian, prepárate, Wang Lei sostuvo un rifle de francotirador en una mano y tocó varios microdisparos en la mesa con la otra, Lisu, Xiao Nian y yo compartimos la ubicación de los zombies mutados. Está bien. Respondió Wang Lisu, y luego cerró los ojos. Al mismo tiempo, en las mentes de Shen Xiaohan y Wang Lei, apareció la visión mental de Wang Lisu después de bloquear la posición del zombie mutante. A juzgar por las fluctuaciones del poder mental de este zombie mutado, era muy fuerte y el punto de luz que representaba su poder mental era incluso muy deslumbrante. Justo cuando Wang Lisu se fijó en él, también descubrió que había sido bloqueado. Oh oh oh, un sonido aterrador salió de su garganta y muchos zombies corrieron hacia la casa rodante desde todas direcciones. Zahui, Wang Lei agarró el walkie talkie de la mesa y gritó, ¡Aléjate! Jejejeje, la risa lastiva de Kiwi salió del walkie talkie, lo sé, hermano Lei, no afectaremos tu rendimiento. Sí. Kiwi y Zahui no son tontos. Su Mercedes-Benz G puede manejar algunos zombies comunes, pero cuando se enfrenta a zombies mutados, no tiene otro efecto que detenerlos, incluso cuando se enfrenta a más de 30 zombies. Es posible que este automóvil no pueda aguantar. Capítulo 778 Mar de Fuego Zahui miró a su alrededor y condujo el auto en reversa hasta el frente de un edificio, donde al menos no sería atacado por ambos lados. El rugido de los zombies mutantes sobresaltó a Hianji y a otros que se escondían en el tercer piso de la tienda. Hianji preguntó, ¡Gao Shui, nos han descubierto los zombies mutantes! ¡Gao Shui, que ya estaba extremadamente débil, rápidamente cerró sus ojos! Encendió el escaneo mental y dijo, ¡No, alguien viene! Hianji frunció el ceño, ¿Son Chen Nan y los demás? Gao Shui ya estaba muy débil y acababa de establecer un diálogo mental entre Chen. Nan y Hianji, ella realmente no tenía forma de saber quién era la persona que vino. Por supuesto, Hianji también pudo ver el estado de Gao Shui en este momento. Se puso de pie, abrió un poco las cortinas y miró por la ventana. En la calle de abajo, innumerables zombies corrían hacia el suroeste. Los zombies estaban tan densamente poblados que parecían aterradores. Siguiendo la dirección en la que corrían los zombies, Hianji vio una casa rodante blanca, sin miedo. Se precipitó hacia la marea de cadáveres. ¿No es el equipo de Nanzen? Hianji estaba un poco confundido, nunca antes había visto esta casa rodante. De hecho, ningún equipo de superpotencias conduciría una casa rodante crujiente. Después de todo, esa cosa está en el apocalipsis. Entre ellos, se ven bien pero no son útiles. Hianji exhaló un suspiro de alivio cuando vio que la persona que venía no era el equipo Nanzen. Si Chen Man realmente trajera gente para rescatarlos, la batalla habría terminado. Con el estado actual de su equipo Jixue, no podrían escapar de las garras de Chen Nam. Pero cuando vio el RV corriendo hacia la marea de cadáveres, ella todavía no pude evitar poner el corazón en la garganta. Mierda, estas personas están aquí para morir. Chen Nam, que estaba siguiendo el RV, no pudo evitar soltar cuando vio el comportamiento de búsqueda de muerte del RV. Originalmente quería cosechar los beneficios, pero en la actualidad parece que no hay ningún beneficio en absoluto. Si los sigue, puede estar implicado. Justo cuando está a punto de pedirle al conductor que da la vuelta rápidamente, ve que el RV ya chocó con varios zombies. Lo que hizo que Chen Man se sintiera increíble fue que dio claramente un tubo grueso que sobresalía de la parte delantera de la casa rodante. Justo antes de que la casa rodante chocara con los zombies, una corriente de aire visible a simple vista brotó del tubo, y ese flujo de aire de hecho, hizo estallar en pedazos a la mayoría de los zombies frente al RV. Además, hubo muchos zombies que volaron hacia atrás en el aire y luego golpearon fuertemente a más zombies, derribando a muchos zombies. La velocidad del RV no disminuyó. Después de que el cañón del arma en la parte delantera del automóvil se retrajo, el ángulo de colisión aumentó lentamente. Bajo el reflejo de la luz del sol no tan brillante, las palas en el ángulo de colisión brillaron fríamente. Chen Nan se frotó los ojos, como si no creyera lo que vio. Cada uno de los vehículos todoterreno del equipo Nanfen está equipado con un ángulo de colisión. La gruesa viga en él está soldada con dientes afilados como dientes de tigre. Esto es único en todo Himling. Ahora Chen Nan vio la parte delantera del RV. En el ángulo de colisión, de repente sentí que el ángulo de colisión de mi equipo era como el de un hermano menor. La casa rodante corría de un lado a otro entre los cadáveres, pareciendo enojar al zombie mutante, que de repente saltó de los cadáveres y saltó al techo de un automóvil abandonado estacionado al costado de la carretera. El auto ya estaba un poco podrido y no pudo soportar el impacto de la caída de los zombies mutantes, el techo se derrumbó inmediatamente y los zombies mutantes saltaron hacia la casa rodante nuevamente. ¡Bang! Hubo un fuerte ruido. El zombie mutante saltó con una cantidad desconocida de fuerza. En el momento en que su cuerpo entró en contacto con el RV, hizo un ruido enorme. Sus pies simplemente aterrizaron en la parte delantera del RV. En el parabrisas, dos grietas en forma de telaraña aparecieron en el sólido parabrisas delantero en un instante. La presión que ejerció sobre el RV en realidad provocó que la trayectoria de conducción del RV se desviara. Chen Chen y Aonian inconscientemente pisó el freno, cuando los neumáticos rozaron el suelo, emitieron un sonido áspero y una corriente de humo blanco salió de los cuatro neumáticos. El frenado repentino hizo que el vehículo recreativo se desviara y muchos de los zombies que lo seguían fueron arrastrados por la parte trasera del vehículo. Chen Nan no pudo evitar tragar un trago de saliva cuando vio al zombie con ropa deportiva negra en el techo de la casa rodante. No es que nunca antes haya visto zombies mutados, e incluso los ha matado junto con otros equipos de superpotencias, sin embargo, todos cooperan entre sí e intentan atacar desde un lado, al igual que RV, todavía se enfrenta al enemigo sin correr riesgos. Su vida una vez vista. Además, este zombie es mucho más poderoso que los zombies mutantes que encontraron antes y está seguro de que este zombie mutante es definitivamente un zombie de segundo nivel. El RV se detuvo de manera constante en este momento, pero en sus ojos, sintió que el RV fue obligado a detenerse por zombies mutados, se acabó tan pronto. ¡Qué lástima! En su percepción, atrapado por zombies mutados, todo lo que queda es esperar la muerte, sin poder resistir nada. En el RV, Wanlei no podía ver a los zombies mutantes en absoluto en su campo de visión. Sin embargo, el RV fue golpeado por los zombies mutantes y la disminución en la durabilidad lo enojó. Cada vez que el RV era reparado automáticamente, un se consumió una gran cantidad de materiales. Estos materiales se usaron en la casa rodante. Es realmente difícil de encontrar en el apocalipsis. Se puede decir que es necesario usar menos. Cada vez más zombies se apretujaban hacia el vehículo recreativo y lo arañaban con las manos. El poder de los zombies es sorprendentemente fuerte. Si fuera un automóvil común, si se encontrara con un ataque como el de ellos, la lámina de hierro probablemente ya habría sido levantada. Sin embargo, toda la casa rodante ya está hecha de materiales especiales de super alta tecnología. Excepto que la superficie de la pintura está rayada, está al revés y no se produjeron otras lesiones. Xiao Nian. Wang Lei cambió a micro carrera y gritó mientras disparaba a los zombies afuera. Shen Xiao Nian lo entendió. Después de algunas operaciones en la pantalla de control central, una gran corriente de llamas brotó del frente de la casa rodante. El lanzallamas del RV rocía una mezcla de gasolina y diésel, también hay un combustible producido por el propio RV, este combustible es extremadamente resistente a la combustión y durante el proceso de combustión salpicará, siempre que toque, básicamente. Se puede decir que no se puede extinguir con agua, y solo nos queda esperar a que se queme. Los zombies que han perdido su inteligencia ni siquiera pensarán en apagar el fuego, incluso si sus cuerpos están ardiendo, siguen avanzando uno tras otro, lo que hace que se enciendan más zombies. En solo 10 segundos, todos los zombies reunidos alrededor de la casa rodante se encendieron, el combustible y la grasa de los zombies hicieron que el fuego pareciera fuera de control y el olor en el aire era repugnante. El equipo de Nansen y la gente en la tienda del tercer piso estaban encendiendo silenciosamente cera para el RV en ese momento. Con una temperatura tan alta, el RV pronto se quemaría hasta su esqueleto, y las personas dentro del RV, está a punto de morir en este mar de fuego. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 779 Fénix en llamas Oye, suspiró Chen Nan, es una lástima, es una lástima, es una lástima para una casa rodante tan hermosa, es una lástima para una chica tan hermosa, tan pronto como terminó de hablar, escuchó el motor rugir. De nuevo, y la casa rodante desapareció repentinamente de un mar de llamas, entre ellas, él se destaca como un fénix bañado en fuego. El tubo del lanzallamas en la parte delantera del RV se había retraído dentro del auto, y el RV comenzó a correr desenfrenado entre los zombies. Los zombies, cuyos cuerpos ardían con fuego abrasador, persiguieron al RV de todos modos, provocando que se encendieran más zombies. Chen Nan y los miembros de su equipo estaban tan conmocionados que apenas podían cerrar la boca. Un superhumano al lado de Chen Nan no pudo evitar gritar, ¡Mierda! ¿De qué está hecho este auto? ¿Cómo puede ser tan poderoso? ¡Da-ta-ta! Disparó balas levemente, y el sonido nítido fue interminable, y eliminó una gran cantidad de zombies. Wang Lei no estaba disparando sin rumbo fijo. Los zombies que derribó eran los obstáculos frente a los zombies mutados. El zombie mutado tiene un coeficiente intelectual extremadamente alto, por lo que, por supuesto, entiende que el objetivo de las personas en la casa rodante es él. Por un tiempo, tiene más zombies que vienen de todas direcciones para ayudarlo. Hyun Ji, Gao Shui acababa de recuperar mucha fuerza en su cuerpo después de comer un trozo de carne seca de bestia mutante, también se puso de pie y comenzó a observar la situación fuera de la ventana, ¿Por qué hay tantos zombies? La expresión de Hyun Ji cambió y asintió solemnemente. Parece que todos los zombies en Hin Lin están aquí. Un joven le dijo a Hyun Ji, Capitán Hyun, ahora que el zombie mutado ha sido arrastrado por el RV escaleras abajo, ¿podemos aprovecharlo? ¿De esta oportunidad para escapar? De hecho, ahora es el mejor momento para que el equipo Yixue escape. Hyun Ji miró el RV que era como un carro de fuego. Si no hubieran llegado, entonces el equipo Yixue habría sido asesinado. Matar los zombies mutados o caer en las garras de Chen Nam. Se puede decir que la llegada del RV realmente los salvó de una situación desesperada. Finalmente tomó una decisión y le dijo al joven, ¿Estás listo para evacuar? Quiero quedarme. El joven estaba muy preocupado por la decisión de Hyun Ji. Aunque era una persona común y corriente, en su corazón Hyun Ji era su diosa. No podía permitir que su diosa fuera lastimada en lo más mínimo, no, tienes que irte conmigo. Hyun Ji dijo fríamente, ¿Quién te crees que eres? Wan Hialian, espero que corrijas tu posición. Tú. Wan Hialian se quedó sin palabras por un momento. Si pudiera conseguir a Hyun Ji, su valor en el equipo de Yixue aumentaría. Siempre había pensado que tenía una oportunidad, pero ahora parecía que se estaba engañando a sí mismo. Gao Shue miró por la ventana. Sabía el propósito de Hyun Ji de quedarse. Yo también me quedaré. Ahora que mi fuerza se ha recuperado un poco, tal vez pueda ayudarte si me quedo. En ese momento, hubo disparos. Desde abajo, se volvió más intenso. Varias personas en la habitación miraron hacia abajo y vieron a dos hombres en un Sub Mercedes Benz negro no muy lejos que también estaban disparando a los zombies. Bang. El cañón del rifle de francotirador en el techo de la casa rodante llamó la atención de Hyun Ji. Una larga lengua de fuego salió disparada de la boca, apuntando al zombie mutado que vestía ropa deportiva negra. Después de una nube de niebla de sangre, el zombie mutante ya no estaba donde estaba ahora. Este disparo alcanzó al zombie mutado, pero no fue fatal. ¡Bum! Al mismo tiempo, el RV activó el cañón de aire nuevamente, y los zombies reunidos frente al RV volaron en pedazos o volaron muy lejos. La visión mental de Wang Lee se ha centrado en los zombies mutados, pero en el momento en que se disparó el cañón de aire, el objetivo desapareció. Wang Lee se concentró rápidamente. En sus ojos, todos los zombies parecían estar en cámara lenta en este momento, pero todavía no. Se encontró rastro de zombies mutantes. ¿A dónde fue ese tipo? Espetó Wang Lee y no pudo evitar. Justo cuando terminó de hablar, un zombie mutado apareció entre los zombies en el lado derecho de la casa rodante, parecía que le habían crecido alas, volaba a más de dos metros de altura y se dirigía directamente hacia la sala de guerra de la casa rodante. El rifle en la mano de Jianji ya se había extendido por la ventana. Ella también estaba buscando zombies mutantes. Cuando vio a los zombies mutantes, inconscientemente quiso apretar el gatillo. Sin embargo, la razón le decía que definitivamente no podría golpear al zombie mutante con este disparo, porque la velocidad del oponente era demasiado rápida. En su opinión, la trayectoria de movimiento del zombie mutante era sólo una imagen secundaria. La fuerza y la velocidad del zombie mutante son aterradoras. Si se le permitiera saltar con éxito detrás del pequeño bulto en la parte superior de la casa rodante, las consecuencias definitivamente serían desastrosas. El franctotirador dentro del pequeño bulto definitivamente moriría aplastado. Chen Nan y los demás estaban peleando a unos cientos de metros de distancia. Cuando vieron la fuerza de los zombies mutantes, sintieron frío por todas partes. Como persona con poderes espirituales evolucionados, podía predecir que después de que los zombies mutantes empacaran el RV y su Mercedes-Benz, el objetivo son ellos. Escapar. Debe escapar. Bang. Justo cuando estaba a punto de dar la orden, se escuchó un disparo impactante. Cuando volvió a mirar la casa rodante, vio que el cuerpo del zombie mutado extrañamente permanecía en el aire, y apareció su abdomen. Un gran agujero sangriento, y debajo de la sangre, incluso se podían ver los intestinos retorciéndose en el interior. Los ojos de Jianji y Gao Shue se abrieron como platos, como si no pudieran creer lo que acaba de suceder. Chen Nan saltó de su asiento y su cabeza entró en estrecho contacto con el techo del auto, pero en ese momento ya no podía importarle el dolor en su cabeza y su corazón se llenó de incredulidad. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Es tan fácil atacar a los zombies mutados? En la sala de guerra de vehículos recreativos, Wanley se sintió un poco mareado. El disparo acababa de agotar la energía especial en su cerebro. Sin embargo, cuando vio al zombie mutado caer desde el aire, suspiró aliviado. El ángulo del disparo en este momento era bastante complicado, y todo se debió a que el zombie mutante volaba alto. El disparo penetró directamente desde el abdomen del zombie mutante hasta su corazón. La puerta de la casa rodante se abrió y Kaolin salió corriendo como un fantasma, una hermosa espada brilló y hubo otra nube de niebla de sangre. Antes de que la niebla de sangre se disipara, la puerta de la casa rodante se cerró y Kaolin estaba parada en la cocina lavándose las manos con una cara inexpresiva. Y en el fregadero de la cocina, un núcleo de sangre rojo sangre yacía silenciosamente en el interior. Los zombies fuera de control han entrado en un estado de locura. Ya no necesitan proteger a nadie, simplemente se dirigen hacia la casa rodante. Ta ta ta. Ta ta ta. Kiwi y Zhaowai se pararon en el techo del vehículo todoterreno y comenzaron a masacrar a los zombies. Kaolin también estaba sentado en la silla de combate en ese momento. Tomando el micropulmetazo y apuntándolo a los zombies afuera disparan. Bam bam bam. Capítulo 780 Una mujer fuerte no necesita un hombre. El sonido de un disparo de rifle llamó la atención de Wang Lei, quien se apoyó en el sofá, miró por la ventana y vio a un grupo de personas salir corriendo de un edificio de tres pisos. Al frente corría una chica que parecía tener 17 o 18 años con cara de bebé pero expresión indiferente. La barra de 81 parecía particularmente incómoda en sus manos, pero no parecía incómoda en absoluto. Lo que es aún más sorprendente es que su velocidad de disparo es extremadamente rápida y su precisión es muy fuerte. Mientras corre, también puede derrotar a un zombie con un disparo preciso. Este grupo de personas debería ser el equipo de supervivientes que Wang Li Su sintió antes. La gente del equipo Nan Feng escapó. Uno de ellos intentó atacarnos hace un momento, la voz de Wang Li Su sonó en la mente de Wang Lei. Wang Lei miró hacia atrás y vio que el equipo Nan Feng ya no estaba donde estaba antes. Chen Man originalmente quería esperar y recogerme locotones, pero no esperaba que la casa rodante fuera tan poderosa. En el apocalipsis, los fuertes son respetados y, cuando se enfrentan a un equipo de superpotencias más fuerte, deben formar una alianza o esperar a que les roben. Justo ahora, Chen Nan y los demás fueron groseros con las superpotencias en la casa rodante y temía que Wang Lei y los demás volvieran para tratar con ellos. Chen Nan estaba sentado en el copiloto de un vehículo todoterreno, su rostro tan sombrío que castigoteaba agua, maldita sea, cuando tuvo Hin Lin un equipo tan poderoso. ¿Por qué no recibiste ninguna noticia? Justo cuando Wang Lei fue asesinado a tiros. Cuando aparecieron los zombies mutados, Chen Nan estaba listo para atacar a las personas en la casa rodante. Sin embargo, después de que se lanzó su ataque mental, no pasó nada. En ese momento, se dio cuenta de que probablemente había pateo la placa de hierro. En ese momento, Wang Lisu estaba ayudando a Wang Lei a usar su mente para controlar al zombie mutado, pero no tuvo tiempo de luchar a tiempo, permitiéndoles escapar. Jefe, el hombre gordo en el asiento del conductor estaba sin aliento incluso mientras conducía, ¿A dónde vamos ahora? De vuelta a Yuatai, dijo Chen Nan directamente sin pensar. Un grupo así de forasteros está aquí, y son, tan poderosos que creo que los 10 mejores equipos de superpotencias en Yuatai deberían estar interesados. Cuanto más poderoso sea el equipo de superpotencias, más probable será que sean ricos en suministros. Ahora que los suministros son escasos, más de un docenas de equipos de superpotencias han unido fuerzas. Arrebatar suministros a forasteros también es normal en Himling, con la ayuda de Hianji y otros, así como los repetidos ataques con granadas, cañones de aire comprimido para vehículos recreativos y lanzallamas, miles de zombies fueron eliminados en poco más de 10 minutos. No muy lejos, todavía se pueden ver muchos zombies viniendo hacia aquí, pero al menos ahora, todos tienen un raro momento de seguridad y tranquilidad. Hianji estaba completamente débil en este momento, respiraba con dificultad y el rifle bayi se convirtió en una muleta para evitar que se cayera. Zau Wei condujo el Mercedes-Benz G y estacionó junto a la casa rodante. La puerta de la casa rodante se abrió y Wanlei salió del auto con una expresión tranquila, mirando a Hianji, que parecía cansado. Hianji se obligó a sonreír y asintió con la cabeza hacia Wanlei, gracias por salvarnos. Wanlei miró a la docena de personas detrás de ella sin hacer comentarios, en realidad, no es necesario que me agradezcas. No lo hicimos. Ven aquí especialmente para salvarte. Sin embargo, tengo algo que preguntarte. Hianji asintió, está bien, puedes preguntar, te diré todo lo que sé. Wanlei preguntó directamente. Quiero saber la seguridad. ¿Zona y la zona de seguridad del distrito de Yuatai dónde está el lugar de comercio? Debemos ir a la zona segura. No vinieron Wenjiaguo y Wenmin a Yuatai solo para unirse al Instituto de Investigación aquí. En cuanto al área de comercio, se necesitan muchos materiales para mejorar el RV. No sé cuánto tiempo llevará encontrarlos sin rumbo fijo. Sería mucho más sencillo si pudiera comprarlos mediante el comercio. La zona de seguridad de Yuatai está a decenas de kilómetros al sur, y el centro es el complejo del gobierno del distrito, respondió Hianji, en cuanto a la zona comercial, está dividida en la zona de seguridad y el mercado comercial privado. El mercado comercial está en Yuatai, es el cruce urbano rural. Si vas a la zona segura desde aquí, pasarás por allí. Está bien, asintió Wanlei, gracias. Disculpe, ¿cómo se llama? ¿De tu equipo? Hianji volvió a preguntar. Además, ¿puedes decirme tu nombre? Hianji pensó que debía devolverles su gracia salvadora, por lo que preguntó con tanto detalle. Wanlei, dijo Wanlei con calma, equipo de Punto Cero, está bien, gracias por mostrar el camino, adiós. Después de que Wanlei terminó de hablar, saludó a Zao Wei y regresó a la casa rodante. Los dos autos se alejaron a toda velocidad en la dirección señalada por Hianji. Hianji miró el polvo levantado por los autos y le dijo a Gao Shui. Shui, subamos al auto y regresemos rápidamente. Edificio del tercer piso hace un momento. Estacionado abajo de la tienda, Gao Shui miró a Hianji y no pudo evitar bromear. Sí, ese Wanlei parece ser muy genial. Hianji frunció el ceño ligeramente, Shui jaja, sonrió Gao Shui, bella Hianji, te sientes culpable. ¿Por qué parece que veo pequeñas estrellas en tus ojos? Si sigues diciendo tonterías, no lo haré. Hianji. Parecía enojada por la vergüenza, pero su apariencia tímida no podía escapar de los ojos de Gao Shui, pero aún así dijo obstinadamente. Una mujer fuerte no necesita un hombre. En el apocalipsis, hay mucho más que una sola mujer que es un hombre fuerte. Pero incluso entre el equipo de superpotencias en la cima de Yuatari, no hay ningún hombre tan gentil y elegante como Wanlei, y aún puede ser educado y no hablar con ella y Gao Shui. Cuando la ven, según la navegación, los dos autos llegaron al suburbio de Yuataipei más de 40 minutos después. Mientras el auto todavía estaba en la carretera nacional, Wanlei vio un gran espacio abierto no muy lejos, con muchos vehículos estacionados en el espacio abierto. Y el convoy del equipo de Yixue siempre solo ha seguido detrás de los vehículos recreativos y todo terreno. A esa hora ya eran más de las 5 de la tarde y el sol se ponía por el oeste, iluminando una gran zona de nupes en el horizonte, que era muy hermoso. En la mente de Wanlei, llegó la voz de Gao Shui. Capitán Wan, lo que está por delante es el área comercial en los suburbios del norte de Yuatai. No solo los seres sobrenaturales locales de Hingling comercian aquí, sino que también hay equipos de seres sobrenaturales de las ciudades circundantes. En casas privadas fuera del área comercial, es donde se aloja el equipo de superpotencias. Si quieres vivir aquí, debes informar. Y el equipo que ha informado está obligado a proteger este lugar y debe estar de servicio todos los meses. A dos días. Wanlei respondió con calma. Lo sé. Cualquier zona segura o refugio tendrá tales regulaciones, y Wanlei está acostumbrado a ello. Fuera del área comercial, hay algunas vallas de hierro de aspecto relativamente fuerte, y varios psíquicos con rifles vigilan las entradas y salidas. Capítulo 781 Orientación. Cuando el vehículo recreativo se estacionó en la entrada, Zahui fue a negociar con el guardia, pero la otra parte le informó. Al equipo de superpotencias extranjeras no se le permitió ingresar al área comercial después de las 5 de la tarde, y solo pudo quédate en un B&B temporal hasta mañana por la mañana. Hermano, ¿qué pasa? Hianji vio que los vehículos recreativos y tototerreno estaban bloqueados fuera del área comercial, por lo que acercó a Rao Shui para preguntar. Kiwi explicó la situación, e incluso Hianji se sorprendió un poco. ¿Cuándo se estableció esta regla? ¿Cómo es que ni siquiera lo sé? Una persona con poderes dentro de la puerta se burló. Tu equipo Jixue no es un fuerte. Equipo de superpotencia, ¿cuáles son las reglas en el área comercial? ¿Necesito su consentimiento? Es realmente divertido. De hecho, esta persona es miembro del equipo de Nanfen. La razón por la que detuvo a Wang Lei y los demás fue que Chen Man quería unirse rápidamente con otras personas. El equipo de superpotencias robó la casa rodante en los suburbios para evitar una larga noche de pesadillas. Hianji y los demás ya habían reabastecido algo de comida en el auto, y su fuerza física se había recuperado mucho en este momento. Cuando escuchó la burla del hombre, los ojos de Gao Shui se volvieron fríos. Lo miró a los ojos y dijo con calma. Sostén la puerta. Ábrela. Después de que las palabras cayeron, el hombre parecía estar poseído. Asintió aturdido, abrió la puerta e hizo un gesto de invitación a Wang Lei y Hianji. Su expresión era apagada, pero su voz era muy entusiasta. Date prisa. Por favor, entra. Hianji resopló con frialdad y le dijo a Wang Lei con entusiasmo. Hermano, entremos. Los enviaré de regreso a donde viven primero. Gao Shui miró a Hianji, quien miró como una ninfómana y se sorprendió. Sus ojos estaban a punto de salirse, y en un automóvil no muy lejos, los ojos de Wang Hialian miraron a Hianji y Wang Lei como si estuvieran apagados con veneno, después de entrar por la puerta, hubo un zona de aislamiento de cinco o seis metros de ancho. Luego de entrar por la segunda puerta, la casa rodante fue rodeada por un grupo de personas, todas parecían más jóvenes, en este frío invierno vestían ropa sencilla y gritaban con dulces voces. Querido, ¿estás? Ustedes de fuera de la ciudad hacen negocios aquí. Tengo las últimas cotizaciones de suministros aquí. ¿Necesitan estacionamiento y alojamiento? Cuando el auto fue rodeado por un grupo de personas y no podía moverse, Hianji y Gao Shui apresuradamente cuando llegaron, cuando esas personas vieron a Hianji, sus expresiones cambiaron y se dispersaron al unísono. Hianji se paró frente a la casa rodante y le gritó a Wang Lei, Capitán Wang. Wang Lei abrió la puerta y salió del auto. El aire frío afuera del auto le hizo encoger el cuello inconscientemente. Preguntó, ¿qué haces? ¿Estas personas lo hacen? Hianji miró a las personas que se habían dispersado pero tenían expresiones reacias en sus rostros, bajó la voz y dijo, la mayoría de ellos son residentes aquí, y algunos son sobrevivientes que fueron abandonados por el equipo de superpotencias. Para ganarse la vida, todos los días, los precios y las listas de suministros en el mercado se registran y se venden al equipo de superpotencias que vienen aquí para comerciar a cambio de algo de comida. En cuanto a las jóvenes, ellas, hacen algunos negocios de piel y carne, pagan parte del impuesto y el resto para alimentarse a sí mismo o a su familia. Si nadie viene de visita, los miembros del equipo directivo aquí también tienen sus propias novias, sí, Wang Lei asintió. Antes del fin del mundo, la gente se reiría de los pobres pero no de las prostitutas, y mucho menos ahora. Para sobrevivir, nada es demasiado. Capitán Hian, tiene una buena guía aquí. Por favor, presente uno. Hian Ji miró a Wang Lei con una mirada extraña, lo que hizo que Wang Lei se sintiera un poco avergonzado, Capitán Hian, no me mire así, solo quiero una guía, una guía simple, ninguna otra. Relaciones, que que, Gao Shui a su lado se rió con tanta fuerza. Hian Ji se volvió y la miró enojado, y luego le dijo a Wang Lei, no tengo ninguna buena sugerencia sobre esto. Hay tanta gente aquí que el Capitán Wang puede tomar su propia decisión. También fue interrumpido por el grupo que acababa de rodearlos. Cuando la gente escuchó esto, dudaron por un momento y luego se reunieron. Una chica con pómulos altos y una mirada delgada que hacía que la gente pareciera mala vino al frente primero, Capitán, estás buscando una guía, ¿verdad? Soy nuestra. Si tienes la información más completa en el área comercial, miradme. Para no quedarse atrás, otra chica gordita se apretó a su lado, ¿eh, de qué sirve? ¿De tener toda la información? Mi hermano está a cargo del equipo, esto los dos estaban hablando frente a Wang Lei. La nariz de Wang Lei olía un olor similar a un tanque séptico. Se pellizcó la nariz y miró entre la multitud. Uno era frágil, vestido con harapos, sin maquillaje en el rostro, pero estaba muy limpio y guapo. La muchacha fue empujada hacia atrás de la multitud. Tú, Wang Lei señaló a la niña, ven aquí. La niña señaló su nariz con incredulidad, yo. Sí, sí, eres tú. Wang Lei dio un paso atrás y luego le dijo a de otros dijeron, todos deberían irse, no se queden ahí. La linda niña se sintió halagada y, bajo la mirada envidiosa de los demás, caminó lentamente hacia Wang Lei, bajó la cabeza y no se atrevió a hablar. Manitas estaban enredadas. ¿Cuánto cuesta contratarte por un día? No había ningún olor peculiar en el cuerpo de la chica, e incluso había un olor agradable. Wang Lei estaba seguro de que definitivamente no era el olor de los cosméticos. Wang Lei podría incluso ver su rostro claramente con sus ojos, la pelusa que tiene. La voz de la niña era tan pequeña como un mosquito, medio, medio malicioso de arroz, ¿está bien? El precio sorprendió a Wang Lei, ¿sólo medio malicioso de arroz? La niña finalmente se armó de valor. Asintió y continuó susurrando. Medio kilogramo de arroz para hacer gachas es suficiente para que mi hermana y yo comamos durante unos días. Wang Lei apretó los puños y dijo, está bien, te contrataré. Cuando la niña escuchó la promesa de Wang Lei, finalmente apareció una sonrisa en su rostro tan verde como un vegetal. ¿En serio? Gracias, eres una buena persona. Otros mostraron reacios, pero cuando escucharon el precio dado por la niña, miraron a la niña aún más cruelmente. ¿Cómo te llamas? Preguntó Wang Lei. Liu Ji a la voz de la niña finalmente se hizo más fuerte, probablemente porque estaba feliz. Está bien, asintió Wang Lei, Liu Ji, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Liu Ji aparecía un poco sola, mi casa está aquí, pero... Ahora, ella no continuó, y Wang Lei también sabía qué estaba pasando. Está bien, mira la ropa de la niña. Aunque está en mal estado, se considera que la calidad está por encima del promedio. Su familia debería haber sido bastante buena antes del fin del mundo. Ahora, la casa original debe haber sido quitada. Por otras personas con poderes. Está bien, si hay algo que no entiendo, solo dímelo. Bueno, Liu Ji se frotó las manitas que ya estaban rojas por el frío, hermano, esta es la sala de estar para sobrevivientes. El área comercial está en la ciudad. Ingrese. Necesitas comprar un boleto en la ciudad. Wang Lei no sintió mucho por este boleto, pero la cara de Jian Ji se volvió más fría, desde cuando hay un cargo para entrar al pueblo. Capítulo 782 Liu Ji, la niña obviamente estaba desconcertada, pero aún así respondió. Ha pasado aproximadamente medio mes, me notificaron de repente. Jian Ji apretó los puños e hizo un sonido de cloqueo, obviamente muy enojada. Todos se están muriendo de hambre. Y todavía cobran dinero. Esto no es diferente de los bandidos. Liu Ji respiró hondo cuando escuchó las palabras de Jian Ji. Ahora que ingresa al centro comercial en la ciudad de Yanku, el boleto es un kilogramo de carne de bestia mutada o cinco kilogramos de grano. Estos suministros pueden no ser mucho para el equipo de superpotencias, pero para los sobrevivientes comunes como ellos, entonces podría ser suficiente comida. Para mantener la vida durante unos días. En el condado de Yanku, hay muchas personas con habilidades especiales, pero para sobrevivir, los sobrevivientes hacen todo lo posible para atender los pasatiempos del equipo de personas con habilidades especiales, solo para comer algo y no morir de hambre. Cuando Wang Lei se enteró de los boletos para el área comercial, pensó que eran bastante baratos, pero no sabía que Jian Ji y los demás ya habían apuñalado al equipo directivo aquí. Hermano Wang, seré responsable del dinero del boleto. Jian Ji todavía estaba pensando en cómo pagarle a Wang Lei y a los demás por su gracia salvadora, así que dijo sin pensar. En la zona comercial del condado de Yanku, puedes ingresar sin importar la hora que sea. La administración es muy estricta ahora. Si lo piensas con los dedos de los pies, sabrás que algunas personas simplemente están aprovechando la oportunidad para cobrar dinero. Wang Lei no habló, lo que se consideró acquiescencia. En este entorno desconocido, no había necesidad de demostrar lo rico que era. Entiende el principio de que un caballero no es culpable pero poseer un jade es un delito. Sin embargo, todavía pagó los honorarios de Liu Ji por adelantado. Liu Wenwen sintió que Liu Ji era lamentable y escondió varios trozos de carne de bestia mutada en media libra de arroz. Una pequeña bolsa de tela blanca colgaba del brazo de Liu Ji. Los ojos de Liu Ji estaban rojos, gracias, gracias. Wang Lei simplemente respondió a la ligera. No necesitas agradecerte, te lo mereces. Liu Ji la bajó. Cabeza. No sabía por qué, pero sólo quería decirle a Wang Lei. En realidad, si no fuera por mi hermana, no querría vivir hace mucho tiempo. Aquellos de nosotros que no hemos despertado todos nuestros poderes viven en el mundo de las superpotencias. Bajo la sombra del condado de Yanku, ahora hay muchos equipos de superpotencias extranjeras. Nosotros, la gente, no tenemos ninguna dignidad para sobrevivir, Wang Lei ya no quería escuchar lo que decía, señaló al segundo Daomen y dijo con voz tranquila. Ve y entrega los boletos. Liu Jiao levantó la cabeza, miró profundamente a Wang Lei y luego se volvió hacia la puerta para realizar los trámites. Afortunadamente, aquí sólo se recauda el impuesto por cabeza. Después de entregar el boleto, Shenzh y Aonian condujo hasta el estacionamiento de la ciudad de Yanku, Wang Lei siguió a Liu Ji y entró en el área comercial como si estuviera dando un paseo. Se estaba haciendo tarde, pero todavía había bastantes puestos en el área comercial, pero todos parecían artículos de primera necesidad y no había puestos que vendieran carne de animales mutados. Hermano, dijo tímidamente Liu Ji, la mayoría de los negocios aquí son para las necesidades diarias. Si desea comprar armas, municiones u otros suministros, no es necesario que compremos aquí. Aunque Liu Jiao es mayor, es no es grande, pero se nota que Wang Lei y los demás no vinieron aquí a comprar pasta de dientes, cepillos de dientes ni nada por el estilo. Wang Lei asintió, inconscientemente se metió la mano en el bolsillo y sintió a un tipo peludo en su bolsillo derecho. Se sorprendió. ¿Cuándo volvió a salir Kyu Kyu del auto? Además, cuando Wang Lei tocó a Kyu Kyu, sintió que el cuerpo de Kyu Kyu temblaba ligeramente. Este tipo de temblor definitivamente no se debe al miedo, sino a que siente algo que le gusta. Había puestos por todas partes en un espacio abierto. Wang Lei siguió a Liu Ji a hasta el final del espacio abierto. Liu Ji a Kyu señaló el lugar no muy lejos. Hermano, el lugar de enfrente es la zona comercial más grande de la ciudad de Yanku. Comercio allí. Todos son equipos relativamente poderosos en Hinlin y sus alrededores. Básicamente proporcionan carne de bestia mutada, armas y municiones. Hermano, si quieres comprar esclavos, también hay esclavos allí. Probablemente sean niñas de aproximadamente la misma edad que yo. Humanos el tráfico ya no parece ser un gran problema en los últimos días. Wang Lei simplemente se muestra indiferente cuando escucha esa información ahora. Por cierto, Liu Ji apareció haber pensado en algo de repente, las aldeas despejadas por los funcionarios de alto nivel también están a la venta aquí. Si quieres construir tu propio refugio, también puedes comprar esas aldeas. ¿Eh? Wang Lei se sintió increíble, hay gente vendiendo tierras. Liu Ji asintió, los superiores también enviarán a algunas personas aquí para vender información. En áreas donde las tropas de nivel superior de Hinlin no tienen tiempo para cuidar por lo general cobran una tarifa nominal y luego pagan. Deje que las superpotencias lo administren. ¿Hay alguna noticia sobre la ubicación de zombies mutantes o bestias mutantes de alto nivel? Preguntó Wang Lei con interés. Liu Ji asintió, hay algunos, pero no muchos. Si tiene necesidades relevantes, también puede publicarlas a través del equipo de administración. El área comercial en la ciudad de Yanku es el lugar comercial más grande aquí y se pueden satisfacer las necesidades generales. Satisfecho. Bueno, eso es todo. Wang Lei asintió. Por el rabillo del ojo, de repente vislumbró a un hombre fuerte con una cara enojada, y ese hombre parecía venir hacia ellos. Jian Ji parecía sentir que la persona que vino aquí era cruel. No sabía cuando tenía una pistola tipo 54 en la mano. El hombre se acercó a Liu Ji y le dijo fríamente, realmente no es fácil encontrarte. Vamos, ven conmigo. El cuerpo de Liu Ji tembló ligeramente, se mordió el labio y finalmente le dijo a Wang Lei. Hermano, espérame un momento, tengo algo que hacer. Antes de que Wang Lei pudiera en respuesta, Liu Ji asmovió hacia el hombre fuerte, el hombre fuerte tenía una sonrisa de broma en su rostro, Jia Jia, no has pagado las tarifas en los últimos días. ¿Qué te pasa? ¿No quieres pasar el rato? Ya estás aquí. Liu Ji abajó la cabeza. Su voz sonaba como un sollozo. No ha habido negocios durante varios días, hermano. Realmente no tengo los suministros para pagar esas tarifas. El hombre fuerte se detuvo y miró a Wang Lei. Entonces, ¿no tienes negocios? ¿Verdad? Paga las tarifas y no me obligues a llevarte. Liu Ji abrazó con fuerza la pequeña bolsa de tela en sus brazos. Hermano, por favor, ¿puedes me das unos días más? Ya sabes, mi hermana aún no tiene doce años. Ha tenido hambre durante varios días. Si no come más, realmente se morirá de hambre. Joven maestro, estás hablando tonterías para mí. El hombre fuerte parecía un poco impaciente. Ni siquiera sigues las reglas. ¿No tienes miedo de que el hermano Ian te arroje a ti y a tu hermana aquí para alimentar a los zombies? Dijo el hombre fuerte. Mientras arrebataba la pequeña bolsa de tela de los brazos de Liu Ji. Capítulo 783. No se levantarán holgazanes en los últimos días. La comida que aún no había sido calentada fue arrebatada tan pronto como la recibió. Los ojos de Liu Ji ya se cubrieron inmediatamente de niebla. Ella suplicó lastimosamente. Hermano Son, por favor, mi hermana ha estado esperando durante varios días. Ya no he comido. ¿Puedes darme más tiempo? En unos días, definitivamente pagaré todos los honorarios de gestión que debo. Medio kilo de arroz no era mucho, por lo que el hombre conocido como hermano Son abrió la bolsa luego, cuando vio que había muy poco arroz blanco adentro, también tenía una mirada de desdén, pero cuando vio la carne seca adentro, su expresión cambió de repente, Liu Ji. ¿Cómo te atreves a esconder carne seca de bestia mutante? ¿No sabes que toda tu carne de bestia mutada debe ser entregada a nuestro equipo administrativo? Liu Ji también estaba confundida, pero de inmediato entendió que Wang Lei, una persona amable, se la dio a propósito y ella lo miró con gratitud, Wang Lei, pero cuando pensó que estas cosas le serían quitadas pronto, sus lágrimas cayeron aún más. Kao Li Ying no pudo evitarlo más. En un instante, su cuerpo estuvo cerca de Brogerson y una raga con una luz fría presionó contra la garganta de Brogerson. Devuélvele las cosas a Liu Ji. Obviamente era una chica muy hermosa, pero las palabras que dijo parecían venir del infierno. ¿Tú, qué quieres hacer? Hermano Son parecía horrorizado. Aunque también era una superpotencia, no vio como Kao Li Ying corría detrás de él. ¿Sabes quién soy? Soy Son Renzon, si el Capitán Ianzon supiera que te atreviste a ponerme una raga en el cuello, definitivamente te haría quedar bien. El comportamiento de Kao Li Ying en realidad asustó a Wang Lei, pero ahora que ha hecho esto, es difícil detener el agua. Simplemente ven y cúbrete con tierra y détenlo con la ayuda de los soldados. En ese momento, Hyunji salió detrás de Wang Lei. Cuando Son Renzon vio a Hyunji, su expresión se volvió aún más fea. ¿Quién no sabe que Hyunji tiene sangre fría? Inesperadamente, ella estaba con este grupo de personas de fuera de la ciudad. Son Renzon, mucho tiempo sin verte. Hyunji lo miró con cara de broma, el equipo directivo tiene cada vez más poder ahora y han comenzado a recolectar boletos. Oye, dijo Son Renzon con una sonrisa. En su rostro una sonrisa más fea que llorar, Capitán Hyun, no tenemos más remedio que hacer esto. Nuestro equipo directivo también necesita gastos, de lo contrario, ¿quién cumpliría con sus obligaciones sin ningún motivo? Además, ni siquiera se puede ver el pequeño cosas recolectadas. ¿No es una monstruosidad? Wang Lei se volvió para mirar a Hyunji, estos sobrevivientes también necesitan pagar tarifas aquí. Impuesto electoral, asintió Hyunji, no apoyaremos a los holgazanes en los últimos días. Esta frase tiene un significado profundo. En el apocalipsis, cada uno vive según su capacidad, y explotar a los demás es también una de las formas de sobrevivir. Wang Lei no está calificado para comentar sobre los métodos de gestión local. Son Renzon escuchó que ni siquiera Hyunji interfirió con su recaudación de impuestos. Aunque su cuello estaba en la espada, no entró en pánico como antes. Le dijo a Wang Lei, amigos, ustedes son de otros lugares, vengan aquí. Tienes que cumplir con las reglas aquí. Después de todo, no importa qué tarifa se cobre, es justo. No se puede decir que las personas con superpoderes deberían pagar más y que la gente común debería disfrutarlo, ¿verdad? Gao Shui miró. Lo miró con una expresión complicada. Mirando a Wang Lei, finalmente suspiró y dijo. Son Renzon, el capitán Wang y los demás tienen poco tiempo. Si no quiere meterse en problemas, es mejor resolver el asunto entre tú y Liu Jia más tarde. Oh. Dijo Son Renzon en voz baja. Empujando la gaga con la mano, ¿están aquí para comerciar? Está bien, está bien, Liu Jia, por favor paguen todos sus impuestos lo antes posible. Si jol, resulta que hay una gran reunión comercial allí. La cara de Gao Liying se volvió fría. Estaba a punto de atacar a Son Renzon, pero la mirada de Wang Lei lo detuvo. Después de todo, es mejor hacer menos que más. Y Son Renzon no es ciego. La ropa que usa este grupo de personas es toda nueva, sin siquiera un parche. Ya sabes, las fábricas de ropa están cerradas ahora y las superpotencias están matando zombies y cazando bestias mutantes todos los días. No la ropa de uno puede ser muy nueva y nadie está dispuesto a gastar mucho dinero para comprar ropa nueva. Además, ya sea Wang Lei y las chicas que lo rodean, todas tienen rostros brillantes y parece que están viviendo una buena vida, a este tipo de personas no les deben faltar suministros. Al ver la mirada curiosa en el rostro de Wang Lei, Son Renzon confirmó una vez más sus sospechas. No es de extrañar que Chen Nan pidiera tratar de no dejar que este equipo ingresara al área comercial. Parecía una oveja grande y gorda. Sin embargo, no pudieron resistir el ataque mental de Gao Shui. Incluso si Chen Nan lo culpara, habría una razón. Se apresuró a golpear mientras el hierro estaba caliente, oh, Liu Jia, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo? Oye, olvídalo, olvídalo, déjame llevarte allí, a todos, por favor. Después de decir eso, corrió a Chaoyang. Kutong. Caminó hacia el centro y le arrojó medio kilo de arroz a Liu Jia. En este momento, ni siquiera mencionó la carne de bestia mutada. Al ver lo entusiasta que estaba Son Renzon, Wang Lei sintió vagamente que había algo sospechoso en esta reunión comercial, por lo que pregunto. Hyunji, ¿hay una reunión comercial aquí todos los días? ¿Alguna vez has participado? Hyunji negó con la cabeza. Sobrevivientes ordinarios de nuestro equipo. Incluso si cazamos bestias mutantes, solo las cambiaremos por algo de comida en el mercado. Este tipo de reunión comercial no es adecuada para nosotros Wang Lei asintió. Al igual que el equipo de Jixue, la gente común tiene más mutantes que superpotencias como puede el equipo capaz tener excedentes de comida para comerciar. A lo sumo, pueden simplemente cambiar algunas balas, comida o algo así. Liu Jia siguió tímidamente a Kao Liying, su estómago emitía un sonido de gorgoteo. Kao Liying permaneció en silencio, sacó un trozo de carne de animal mutado de su bolsillo y se lo metió en la mano. Liu Jia se quedó atónita e inmediatamente susurró. Gracias, gracias, estaba a punto de meter este trozo de carne de bestia mutada en una bolsa de tela, pero escuchó la fría voz de Kao Liying que no pudo ser rechazada. Cómelo. Liu Jia rápidamente se metió la carne seca de bestia mutada en la boca. Aunque la textura de la carne seca era muy dura, tan pronto como se la llevó a la boca, un aroma fresco que nunca antes había experimentado explotó en su cada papila gustativa parecía ser saliva loca retorciéndose. La llamada sala de comercio big no es más que el antiguo mercado mayorista de frutas. En el techo translúcido hay varias bombillas LED ultra brillantes que iluminan toda la sala. Chicos, por favor entren rápido. Son Renzon estaba en la puerta de la sala de comercio, impaciente. Es una coincidencia que estén aquí. El condado de Yanko no ha celebrado una feria comercial a tan gran escala en mucho tiempo. ¿Quieres comprar o vender? ¿Qué, definitivamente podrán comerciar con éxito aquí? Chicos, si tienen algo que comprar o vender, pueden decírmelo y los ayudaré a encontrar un comprador o vendedor. Capítulo 784 El sabor del chicle. Jaja, ¿en serio? Wanley miró hacia adentro. De hecho, había mucha gente adentro, y había bastantes puestos. Justo en la entrada, en un enorme soporte de concreto, había dos personas con el pelo goteando en sus cuellos. Una bestia mutada gigante y sangrienta sin especie discernible. Ya había mucha gente reunida en este puesto. La mayoría de los puestos del interior son armas y municiones, parece que en el apocalipsis, la única moneda fuerte en el apocalipsis es la carne de animales mutados, además de las armas y municiones. Wanley preguntó, ¿son todos estos suministros? Eso no tendría sentido. Había algunos suministros en la casa arrogante que Wanley planeaba cambiar por otras cosas, pero ahora parecía que no había nada que quisiera particularmente aquí. Son Renzon parecía feliz, vamos, vamos, hermano, te llevaré a la sala VIP. Hay cosas buenas allí. Wanley asintió y siguió a Son Renzon. La llamada sala VIP parece la oficina de este mercado mayorista de frutas, está desierta y cuenta con un escritorio, dos juegos de sofás y una mesa de café. También hay un juego de té en la mesa de café y junto a la mesa de café hay un balde sucio y puro lleno de agua. La habitación no estaba fría porque había una pequeña estuza al lado de la ventana, había una olla con agua hirviendo sobre la estuza y junto a ella había un montón de leña apilada. Detrás del escritorio ejecutivo, había un hombre delgado de mediana edad que parecía tener unos 40 años pero ya era calvo. Al ver a Son Renzon entrar en la habitación, el hombre preguntó, Xiao Song, estas personas son, Son Renzon rápidamente respondió, hermano Ian, este hermano no menosprecia las cosas de afuera. Ian Song comprendió de inmediato lo que quería decir Son Renzon y se puso de pie con una sonrisa, chicos, siéntense rápido, siéntense rápido, espérenme un momento. Apuntó exclamación de cierre. Después de decir eso, sin esperar la respuesta de Wanley, se apresuró a salir. Son Renzon tomó la etera y vertió agua en varias tazas sobre la mesa. Chicos, beban un poco de agua caliente. Wanley miró hacia atrás. Sean Kiwi, Kiwi sacó una botella de Coca-Cola de la mochila que llevaba y se la entregó a Wanley. Va, cuando se desenroscó la tapa de la botella de Coca-Cola, una ráfaga de dióxido de carbono brotó de la boca de la botella. Wanley tomó un gran trago y eructó felizmente. Son Renzon tragó saliva. Antes del fin del mundo, esta pequeña botella de Coca-Cola solo costaba tres y Wanes la botella, pero ahora se puede cambiar por cinco kilogramos de grano. Solo los nobles pueden permitírselo. Estaba secretamente feliz en su corazón y una vez más estuvo seguro de que esta oveja estaba muy gorda. Unos minutos más tarde, Ianzon regresó, seguido por un grupo de personas. La mayoría de estas personas parecían feroces. En un clima tan frío, todos vestían solo ropa sencilla y en sus cinturas se podía ver claramente el contorno de una pistola. El protagonista tenía una expresión grosera en su rostro. Miró a Wanley, que estaba sentado en el sofá, y luego a las pocas y hermosas chicas que estaban detrás de él. Se giró y preguntó. Viejo Ian, este es el gran cliente. Estás hablando. Ianzon tenía una sonrisa de disculpa en su rostro. Hermano Kui, es cierto, ¿quieres hablar? Luego, le presentó a Wanley. Este es el hermano Kui, Kumihue. Kumihue se sentó frente a Wanley con una espada dorada. En el sofá, ¿qué suministros quieres comprar o vender? ¿Carne de animales mutados? ¿Armas y municiones? La gente de abajo acaba de recibir algunas gadlings recientemente, las que explotaron. Con luz azul. ¿Los necesitas? Kumihue arqueó las cejas. Las piernas y los dedos de los pies de Erlan todavía se balanceaban ligeramente, y una presión emanaba de él. Wanley frunció el ceño, colocó la botella de Coca-Cola vacía sobre la mesa de café y dijo con calma. Necesito algunos metales preciosos y núcleos de sangre. ¿Conoces el núcleo de sangre? Lo que está en el corazón del zombie mutado. Kumihue y estúpido ha realizado muchas transacciones a gran escala, comprando metales y núcleos de sangre, esta es la primera vez que los ve. Anteriormente, un equipo de superpotencias mató a un zombie mutado y obtuvo el núcleo de sangre, pero después de que fue entregado al Instituto de Investigación de alto nivel, los intercambios militares y de alto nivel ya no lo aceptaron, obviamente, no sirvió de nada. Cosa. Se rascó el brazo izquierdo. En esa posición, había un tigre colorido, está bien, deme un precio. Wanley se sorprendió, señor Kui, ¿está seguro de que puede obtener el núcleo de sangre? No es el cerebro de por supuesto, Kumihue se golpeó el muslo con los dedos con impaciencia, siempre y cuando el precio que des sea razonable, naturalmente te ayudaremos a conseguir lo que deseas, pero antes de eso, necesitas a los artículos hipotecados de igual valor están con el señor Ian. Los cambiaremos después de que los obtengamos. De lo contrario, si trabajamos duro para obtener el núcleo de sangre que mencionaste y dices que ya no lo quieres, ¿a quién deberíamos preguntarle? ¿Razonar? Kumihue dijo esto solo porque quería probar los recursos financieros de Wanley. Después de todo, fue difícil para él decidirse a robar a este equipo de superpoderes desconocidos con solo escuchar las palabras de Chen Nam. Aunque en la sede del condado de Yanku no es fácil para él matar gente abiertamente y comprar bienes, estos tipos siempre abandonarán el área comercial y, cuando llegue el momento, todos podrán salir a interceptarlos y matarlos. Wanley miró a Kumihue, que fue descuidado y dijo con una sonrisa. El jefe Kui es muy ruidoso. ¿Cuándo será posible matar zombies mutados con tanta calma? Antes de terminar de hablar, sintió un destello repentino frente a sus ojos. Antes de que pudiera ver la figura con claridad, se escucharon varios disparos en sus oídos. Bang, bang, bang. Cuando las personas que lo seguían estaban a punto de sacar las armas de sus cinturas, ya había un agujero sangriento en sus cuerpos, y cuando Kumihue estaba a punto de saltar para controlar a Wanley, una daga. Había cortado la piel de su cuello. La pistola tipo 54 en la mano de Wanley todavía humeaba, jefe Kui, es tan débil, ¿cómo se atreve a decir descaradamente que puede ayudarme a conseguir el núcleo de sangre? Kumihue no entró en pánico, dijo con calma. Mira, ven. Bueno, no entiendes en qué territorio estás ahora, ¿verdad? Kaolin frunció el ceño y sacó una hermosa flor de cuchillo de la daga que tenía en la mano. Con un destello de luz fría, apareció un agujero sangriento en la raíz del muslo de Kumihue. Pero en un suspiro, la hoja de la daga se presionó contra su nuez de Adán nuevamente. Ah. Kumihue dejó escapar un grito como un cerdo sacrificado. Kaolin dijo con frialdad. Deja de decir tonterías. Si te atreves a decir una palabra más sin sentido, te dejaré probar el sabor de tu propia lengua. Kumihue sabía que la daga la estaba amenazando a ella, la perra. Definitivamente es no sólo hablar. Las personas que trajo ahora yacían en el suelo con vida y muerte desconocidas, y las pocas personas a las que se enfrenta son definitivamente mucho más fuertes que él, y realmente ya no se atreven a decir tonterías, chicos, chicos, no me malinterpretes, también trabajo para personas. Nuestra jefa es la hermana Zhou. Sólo estoy aquí para hablar contigo en nombre de la hermana Zhou. Si podemos llegar a un acuerdo, la hermana Zhou definitivamente obtendrá lo que quieres. Algo. Capítulo 785 Verdugo. Wanlei miró a Hianji y vio a Hianji asintiendo levemente, pensando que parecía que ella también había oído hablar de esta hermana Zhou, por lo que se sentó nuevamente en el sofá y dijo. Está bien, entonces ve y trae a la hermana Zhou a tu casa. Hermana, llámame y deja que él mismo hable conmigo. Hianzon subió desde detrás del sofá con una expresión desalineada en su rostro. Le dispararon en el hombro y 10 centímetros más abajo estaba el corazón. Miró con una expresión complicada. Miró a Wanlei y dijo. Te invitaré ahora mismo, ¿quién quiere verme? Antes de que Hianzon saliera, se abrió la puerta de la sala de la oficina y primero entraron dos personas vestidas con trajes negros y gafas de sol, hombres que parecían guardaespaldas, ambos con armas en la mano, parecían vigilantes. Cuando Hianzon los vio a los dos, parecía estar temblando y todo su cuerpo temblaba. Acto seguido, entró con paso elegante una joven de unos 30 años, de piel clara y con un vestido largo blanco. Detrás de ella, la seguía un hombre que vestía un chaleco negro ajustado con vallas y pantalones ajustados tres cuartos. La piel del hombre reflejaba un brillo metálico y cada músculo era tan afilado y anguloso como un cuchillo o un hacha. Era muy alto, probablemente de unos dos metros de altura, y de pie detrás de la joven formaban un marcado contraste. Hianzon se cubrió la herida del hombro y susurró. Hermana Zhou, usted, 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 dijo usted tres veces seguidas, pero no pudo decir las siguientes palabras. Hermana Zhou, Zhou Binkian. En el condado de Yanku, se puede decir que él es el maestro de una cosa. También fue debido a un accidente que vio la habilidad de Ianzon y le dio la administración de esta sala de comercio VIP. Con esta sala de operaciones VIP, Ianzon atrajo a un gran grupo de hermanos leales, y Sonrenzon fue uno de ellos. Aunque la fuerza de la mayoría de estos tipos no es mucho mayor, ganan gracias a su lealtad y unidad. Desde que el condado de Yanku se convirtió en un lugar de reunión para los sobrevivientes, el valor de Ianzon también ha aumentado debido a esta sala de comercio VIP. Todo esto le fue dado por Zhou Binkian. Pero ahora lo arruinó todo. La hermana Zhou estaba muy enojada y las consecuencias fueron graves. El tipo fuerte que siguió a la hermana Zhou era su matón. Wu Zhe le puso el apodo de verdugo. Escuché que la última superpotencia que no pudo ayudar a Zhou Binkian con los recados fue despedida por el propio Wu Zhe. El cerdo humano fue colgado del arco en el condado de Yanku, expuesto al viento, la lluvia y el sol durante siete días completos antes de dar su último suspiro. Ianzon era muy próspero en el condado de Yanku antes, pero ahora tiene mucho pánico. Wanlei miró a Wu Zhe y sintió que no era fácil tratar con este hombre. Pronto, la voz de Wang Li su salió de su mente. Hermano, no puedo escanear a ese hombre con mi escaneo mental en absoluto. Parece, parece una persona muerta, Wanlei se sorprendió. Esta persona parecía estar respirando con dificultad y podía ver su corazón latir. ¿Cómo se veía como una persona muerta? Inmediatamente, la voz de Gao Shui también sonó en su mente. Capitán Wang, él no es una persona muerta. Su superpoder puede bloquear su propio aliento vital. Incluso si un zombie mutante o una bestia mutante de alto nivel se para frente a él, el oponente, ni siquiera puedo sentir su presencia. Is, Wanlei respiró hondo. Esta habilidad es simplemente un truco en el fin del mundo. Además, continuó Gao Shui, debes centrar toda tu atención en él. De lo contrario, tan pronto como te distraigas, ignorarás su existencia. Wanlei apretó la pistola tipo 54 en su mano y ya estaba temblando. Su corazón tomó una decisión, sin importar que, si había un conflicto entre las dos partes, debía matar a este tipo lo antes posible. Mientras Wanglei miraba a 1C, Zhou Bin Qian también miraba a Wanglei con gran interés. No podía sentir las fluctuaciones en el poder espiritual de Wanglei en absoluto. Dos minutos después, dijo con una sonrisa. Desde la apertura de mi mercado comercial, hasta ahora nadie se ha atrevido a venir y causar problemas, ustedes son la primera ola de personas, pero lo que no esperaba es que el líder siga siendo un sobreviviente común y corriente, que ni siquiera ha despertado sus poderes. Encuéntrame, soy Zhou Bin Qian, la gente aquí me pone cara, llámame hermana Zhou. Wanlei se sorprendió de nuevo. A excepción de los usuarios de poder espiritual, hay muy pocos otros usuarios de poder que puedan explorar si el oponente es un usuario de poder. Wanlei vino aquí para comprar núcleos de sangre y metales preciosos y raros. No quería entrar en conflicto con las fuerzas locales sin ningún motivo. Cuando estaba a punto de hablar, otra persona salió por la puerta. Este hombre vestía un uniforme militar negro. Sobre sus hombros estaban las charreteras de un general de cinco estrellas. Parecía de aproximadamente 1,8 metros de altura y tenía un rostro serio. En el lado izquierdo de su rostro había una cicatriz que parecía bastante obvia. Pero no fue demasiado perturbador. Se siente feroz. Su piel es clara y su rostro tranquilo, aunque es tranquilo y calmado, da la impresión de estar tranquilo e intimidante. Zou Bin Qian sintió que alguien venía detrás de ella y se volvió para mirar, con una dulce sonrisa en su rostro. Fen Fen, ¿por qué estás aquí? Escuché que alguien está causando problemas aquí, dijo Fen Fen casi sin expresión en su rostro. Cara. Ian Zong dijo, déjame ver qué está pasando. Cuando Ian Zong vio que incluso Fen Fen estaba aquí, miró a Wanlei y los demás con un poco más de lástima. Fen Fen es el amante de Zou Bin Qian y controla el equipo de superpotencias más grande y fuerte en el condado de Yankou. Muchos equipos de superpotencias están adjuntos a Fen Fen. Además, Fen Fen controla personalmente un tercio de las acciones en el mercado comercial del condado de Yankou, y el resto lo distribuye el equipo directivo, Zou Bin Qian, y la alta dirección y el ejército de la zona de seguridad de Yuatai. Esto es suficiente para mostrar cuán poderoso es Fen Fen. Ya sabía sobre la confrontación de Chen Man con el equipo Zero Point. Pensó que Chen Man podría manejar este asunto por sí solo, pero quién sabe, en realidad inquietó al mercado comercial. ¿Problemas? Wanlei miró a la gente en la habitación con una mirada de broma y finalmente se centró en Zou Bin Qian, tu gente me trajo aquí para hacer negocios y luego de repente me atacaron. ¿De verdad dijiste que estaba causando problemas? Un guardaespaldas junto a Zou Bin Qian de repente se quitó las gafas de sol y Wanlei se dio cuenta de que solo tenía un ojo, y que ese ojo era tan hermoso como un zafiro. Sin embargo, la otra cuenca del ojo estaba hundida y se podían ver algunas cicatrices alrededor de los párpados, por lo que era concebible que el globo ocular que le faltaba le hubieran arrancado con fuerza. Zou Bin Qian no respondió a la pregunta de Wanlei, pero dio un paso atrás y tomó a Fen Fen del brazo. Ya que estamos aquí para hablar de negocios, sentémonos y hablemos. No continuaré con lo que pasó ahora. Wanlei se rió enojado, tu gente me atacó y no obtuvo ningún beneficio. ¿De verdad te la mis de la cara y dijiste que no lo perseguirías? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 786 ¿Quién crees que eres? Si, apareció una sonrisa encantadora en el rostro de Bin Qian, también dijiste que no obtuvieron ningún beneficio. Aquí estoy, dijo fríamente Wanlei, las mujeres no tienen privilegios. Fen tan pronto cuando el trasero de Fen se acomodó en el sofá, miró a Wanlei. Al mismo tiempo, el guardaespaldas tuerto no pudo aguantar más y gritó en voz alta. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a ser así? ¿Con la hermana Zhou? ¿Hablar? Entonces, Wanlei puso una sonrisa inofensiva en su rostro, ¿Quién crees que eres? ¿Un perro tuerto que solo ladra? Por supuesto, no es posible convertirse en Zhou. El guardaespaldas personal de Bin Qian. Tal vez era un perro que solo podía ladrar. Justo cuando Wanlei terminó de hablar, la voz de Gao Xue volvió a sonar en la mente de Wanlei. Capitán Wan, el nombre ate hombre es Ma Fen y ha despertado poderes duales. Especialización en combate y ojo de Satán, ese ojo de Satán es muy poderoso. Si alguien es mirado con ese ojo, una persona perderá el conocimiento inmediatamente. Al principio, usó el ojo de Satán contra Fen Fen, y Fen Fen era muy fuerte. No lo era. Atacado por el ojo de Satán. Enfurecido, se sacó los globos oculares. Ma Fen le rogó a Fen Fen que le perdonara la vida. Luego, por alguna razón, este tipo se convirtió en el guardaespaldas de Zhou Bin Qian. Tu. Ma Fen fue regañado como un perro, y por supuesto no podía soportarlo. Después de dejar escapar un fuerte rugido en su garganta, su cuerpo se torció en una postura extraña, como un resorte, y de repente saltó. Al mismo tiempo, una mano apareció de repente. En la otra mano apareció el de Ser Tigel, una daga con un surco de salud. Estos dos tipos quieren matar gente. Al ver que había una distancia de más de un metro, la punta de la daga estuvo a punto de penetrar la cuenca del ojo de Wang Lei. Bang. Con un disparo, cayó directamente desde el aire al suelo. Ah. Mis ojos. Tiró el arma que tenía en la mano inconscientemente, cubriéndose los ojos volados con ambas manos y rodando por el suelo de dolor. Zhou Bin Qian y Fen Fen también se sorprendieron secretamente. Obviamente no hubo fluctuaciones en los poderes de esta persona, pero ¿por qué se movió tan rápido? Ninguno de ellos capturó ni siquiera la imagen residual de su acción de disparo. Ma Fen rebota muy rápido. Todos los músculos de su cuerpo pueden contraerse en un instante y luego explotar en un instante. Casi nadie puede esquivar su ataque repentino. Pero ahora, Ma Fen, que se movía a gran velocidad, de repente fue disparado fuera del ojo por el apuesto joven frente a él. ¿Quién lo creería? Después de que sonaron los disparos, muchas personas entraron rápidamente desde afuera de la puerta, todos de aspecto feroz y con varias armas en sus manos. Al ver tal batalla, Hian Jig tragó saliva. Los guardias personales de Fen Fen son todos élites y se cuentan por cientos. Ahora entran cuarenta o cincuenta personas. No importa cuán fuerte sea Wang Lei, si se atreve a actuar precipitadamente, definitivamente será destrozado. Gaoshue era tímida al principio, y ahora sentía aún más frío en su espalda. Inconscientemente acercó su cuerpo a Hian Jig en secreto. Encontró la manita de Hian Jig con su manita, Wang Lei se sentó en el sofá y suspiró. Está bien, ya que dijiste que no continuarías con el caso, hablemos de asuntos comerciales. Ja ja ja. Se burló Zoubin Kian, joven, ¿en qué cosas buenas estás pensando? Estás en mi territorio. La persona que me mató y el guardaespaldas que me hirió, ¿cómo deberíamos negociar este negocio? Wang Lei asintió, en realidad, este asunto es fácil de entender. Mi arma se disparó y estas personas accidentalmente alcanzaron la bala fallida. Tú mira, ¿puedes explicarlo de esta manera? Cuando Zoubin Kian escuchó esto, su rostro quedó atónito, tú, eres un sinvergüenza. Fen Fen acarició suavemente el dorso de la mano de Zoubin Kian con la mano y luego miró Wang Lei y dijo con calma. Chico, eres el primero que se atreve a ser presuntuoso frente a mí. Tengo que decir que tienes una forma de buscar la muerte. Te atreves a romper mis reglas en mi territorio. Wang Lei sacó la pitillera y se la metió en la boca. Kaolin, que estaba a su lado, conjuró un encendedor de la nada e inmediatamente le encendió el cigarrillo. Después de soplar un anillo de humo muy redondo, se burló y dijo, tú eres un idiota, háblame. ¿Reglas? Pensé que Fen Fen se enojaría por la vergüenza, pero no sabía que su rostro todavía estaba tranquilo y sereno, ¿oh? ¿Cómo te atreves a decirme eso? El apocalipsis lleva más de un año y medio. Si te atreves a ser arrogante, aún puedes vivir hasta ahora. Sí, definitivamente tiene su propio apoyo. Pero él, Fen Fen, no es un hombre libre. De lo contrario, podría dominar el condado de Yang Kue e incluso estar en pie de igualdad con los altos funcionarios y el ejército. Ahora, un equipo de superpotencias extranjeras se atrevió a desafiarlo. Fue tan descuidado. Voy a pisarlo. Si sigue tragándose su ira, ¿cómo podrá pasar el rato aquí en el futuro? Chico, déjame decirte, hoy el próximo año será el aniversario de tu muerte, la voz de Fen Fen se volvió extremadamente fría, hazlo y mátalo. Uce y varios otros guardaespaldas entraron en acción al mismo tiempo, causando esos los movimientos de las manos de quienes estaban a punto de dispararse estancaron, y luego bajaron sus armas de mala gana. Estas personas siempre habían sido así, los músculos del cuerpo de Uce, se hincharon rápidamente como si estuvieran inflados. No es de extrañar que tuviera que usar ropa ajustada, si estuviera hecha de tela común, definitivamente explotaría. Otro guardaespaldas que vestía un traje a su lado demostró este ejemplo. Originalmente medía poco más de 1,7 metros de altura, pero de repente creció hasta casi 3 metros de altura y su figura también ganó peso. El atractivo traje estaba estirado y convertido en harapos. Aunque el cuerpo de Uce se hizo más grande, sus movimientos no fueron nada lentos. Saltó al lado de Wang Lei de un solo paso y golpeó la cabeza de Wang Lei con la palma del tamaño de un abanico de hojas de espadaña. Estaba seguro de que con este golpe con la palma, la cabeza de Wang Lei definitivamente quedaría aplastada. El tipo que había crecido hasta 3 metros de altura rápidamente se acercó a Wang Lei. Su enorme cuerpo incluso trajo un fuerte viento. En ese momento, sus dos brazos que se habían vuelto más gruesos que los muslos de otras personas movieron hacia Wang Lei. Wang Lei lo rodeó. Los músculos de sus brazos son tan duros como nudos de hierro, si lo abrazan, definitivamente será como estar enredado por una pitón, y morirá exprimido incluso si está vivo. Los dos hombres atacaron a Wang Lei al mismo tiempo, haciendo que los rostros de Gao Shui y Hian Ji palidecieran. Gao Shui gritó. Capitán Wan, huya. Hian Ji, por otro lado, inconscientemente quería sacar la pistola de su cintura a salir. Sin embargo, en este momento, muchos de los guardias personales de Feng Feng ya estaban corriendo hacia estas chicas. Wu Zhe y el otro guardaespaldas son poderes evolutivos, por lo que no necesitan preocuparse por eso en absoluto. Capítulo 787 Poder del Rayo Evolucionado. Zhou Bin Qian todavía tenía una leve sonrisa en su rostro, sin ningún rastro de pánico ni movimientos innecesarios, era como si nada de esto hubiera sucedido. Clack. De repente, un rayo explotó frente a todos, el destello de luz hizo que los ojos de todos perdieran de vista en un instante, y se recuperaron gradualmente después de muchos segundos. En ese momento, Hian Ji estaba tan asustada que su mano que estaba a punto de sacar el arma tembló. El rayo surgió del cuchillo corto en la mano de Li Wen Wen. Cuando cayó sobre los guardias, se convirtió en una red eléctrica parpadeante. Los cuerpos de los guardias se contrajeron y sus bocas se contrajeron por la electricidad. No pudo evitar hacer gritos intermitentes. El poderoso rayo no solo trajo desgracias a estos guardias personales, sino que también implicó a Wu Zhe y Feng Feng, quienes de repente estallaron. Aunque solo sintieron un entumecimiento en sus cuerpos, también los sorprendió a los dos. La ira en los ojos de Li Wen Wen aumentó. Miró a Feng Feng y levantó suavemente el brazo que sostenía el cuchillo corto. Un rayo saltó de la punta del cuchillo, se partió en dos y golpeó las cabezas de Wu Zhe y Feng. Feng. Ah. Gritó Feng Feng inconscientemente y quiso esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. El rayo ya había golpeado su cuero cabelludo. Afortunadamente, sus superpoderes eran bastante buenos. Esta vez, solo le rompió el cuero cabelludo, y no fue fatal. Wu Zhe tenía la piel áspera y la carne gruesa, pero fue alcanzado por un rayo, perdiendo temporalmente su poder de ataque y dejando una cicatriz en forma de rayo en su frente como la de Harry Potter. Wanley los miró a los dos a la ligera, si yo fuera usted, elegiría ser honesto. ¿Superpotencia evolucionada? Preguntó Feng Feng con incredulidad. Felicitaciones, tienes la respuesta correcta, pero la respuesta está incompleta, sonrió Wanley, eres una superpotencia evolutiva de nivel 2. Boom. Las palabras de Wanley fueron como un rayo, golpeando nuevamente los cerebros de todos los presentes. Las personas con poderes evolucionados son raras. Aunque ahora hay bastantes personas con poderes de segundo nivel, como Feng Feng y Wu Zhe, definitivamente no son el repollo en el mercado de verduras. Se pueden ver en todas partes. Aquellos que puedan alcanzar el segundo nivel de habilidades evolutivas, si se los coloca en una zona segura, serán como reyes. En este momento, el corazón de Feng Feng era como un trozo de hierro que caía al agua. De repente se hundió hasta el fondo. Ahora fue sólo la chica la que tomó medidas. El hombre que le hizo difícil saber si era una superpotencia. O no, aún no se había movido. Cuando varias otras superpotencias no tomaron medidas, su grupo no tuvo poder para resistir. Originalmente, pensó que Wanley era sólo una persona lujuriosa que confiaba en su poder sobrenatural para tomar algunas bellezas para tener sexo con él. Ahora parece que eso no es el caso en absoluto. Estas hermosas bellezas una chica indecorosa debe tener poderes extraordinarios que no esperaba. Él, Feng Feng, no podía permitirse el lujo de ofenderla. Malentendido, malentendido, una fea sonrisa apareció en el rostro de Feng Feng. Su rostro, que originalmente no era feroz, ahora parecía un poco incómodo con esta sonrisa y la sangre boteando de su cabeza. Capitán Wan, ¿verdad? Es todo un malentendido. Wanley sonrió y encendió un cigarrillo, ¿en serio? Creo que también es un malentendido, ¿verdad? Mientras decía esto, miró a Ian Zong, que se escondía detrás del sofá. Por supuesto, Feng Feng notó el mal. Mirelo a los ojos, respirando, caminó hacia Ian Zong en dos pasos, extendió la mano y le pellizcó la nuca. Ian Zong estaba horrorizado, señor Feng, no puede hacerme esto. Siempre he sido leal a usted y a la hermana Zhou, antes de terminar de hablar, escuchó un clic nítido y su cabeza se inclinó. Cayó y se quedó sin aliento, Capitán Wan, es culpa de todos estos tipos. Estuve confundido por un momento y les creí. Cree que podemos dejarlo pasar. Ustedes han recorrido un largo camino y no estoy familiarizado con este lugar. Mientras esté aquí, puedo ayudarlo. Mientras hablaba, miró a Hian Ji en busca de ayuda, Capitán Hian, resulta que hay una casa vacía en la ciudad, ¿por qué no? El Capitán Hian lleva al Capitán Wan con él. Primero se quedarán allí para descansar. Si el Capitán Wan necesita que haga algo, lo haré de inmediato. Una vez hecho esto, informaré al Capitán Wan. Aquellos que conocen la actualidad. Los asuntos son héroes. A los ojos de todos, no había nada de malo en el cambio repentino de Feng Feng. Zhou Bin Hian, que todavía era superior en ese momento, tragó y rápidamente dijo. Capitán Wan, no hay odio ni rencor entre nosotros. Creímos en la calumnia del villano, Wanlei sacó una tarjeta de su bolsillo. Estaba colocado en la mesa de café. Las cosas de esto son lo que necesito con urgencia. Debes ir a buscar estas cosas para mí lo antes posible, de lo contrario, oye, está bien, está bien, Wanlei no dijo nada. Después de eso, Zhou Bin Hian se inclinó apresuradamente y caminó hacia la mesa de café, tomó la nota, la miró y miró a Feng Feng con una expresión preocupada. Esto, Feng Feng ya había cortado a Wanlei y los demás. En pedazos en su corazón, parecía que estas personas hablaban como leones, pero aún tenían una sonrisa humilde en sus rostros, ¿qué pasa? Déjame ver, después de tomar la nota, pensó por un momento y luego dijo. Estos metales no deberían ser difíciles. Búsquelo, enviaré a alguien ahora mismo, pero en cuanto al núcleo de cristal mutante de segundo nivel, realmente no hay ninguno ahora. Capitán Wan, no se preocupe, los encontraré todos sin importar cuánto cueste. Wanlei miró a Feng Feng con una leve sonrisa en su rostro. Feng Feng se sentía cada vez más incómodo. Parecía que si no podía encontrar todas estas cosas, su la vida estaría en juego. Oh. Wir. Justo cuando esta idea surgió en su mente, su cerebro se sintió como un martillo pesado, entonces, una voz fría sonó en su mente. No juegues trucos. Estaba seguro de que esta voz definitivamente no era la de Gao Shui. Al pedirle a alguien que buscara papel y bolígrafo, Zhou Bin Kian copió dos copias de la notarada por Wang Lei y le devolvió la copia original. Capitán Wan, iremos a buscar estas cosas de inmediato. No se preocupe. Habló de manera nítida y clara. Como un meticuloso trabajador de cuello blanco. Wang Lei asintió, arrojó la colilla sobre un cadáver en el suelo, se levantó, se dio unas palmaritas en la ropa, está bien, esperaré las buenas noticias. Llevaré algunos de ellos a la casa en el ciudad. Bei echa un vistazo. Zhou Bin Kian rápidamente siguió a Wang Lei, si no estás satisfecho, no, encontraremos una manera. Wang Lei solo quería negarse. Después de todo, todos vivían en la casa rodante, que era segura y cómodo, pero pensó en la falta de vacilación de Hian Ji en este momento. Justo cuando estaba a punto de sacar su arma para ayudarlo, asintió. Gao Shui miró la espalda de Wang Lei con ojos complicados. Hian Ji dio dos pasos y descubrió que Gao Shui no la había seguido, por lo que rápidamente tiró de ella, vamos, ¿en qué estás pensando? Capítulo 788 La sensación de ser observado. Gao Shui negó con la cabeza y siguió los pasos de Hian Ji. Dijo en la mente de Hian Ji, ¿no deberíamos traer de regreso al Capitán Wang y a los demás? Hian Ji miró a Gao Shui con cara de desconcierto, y Gao Shui continuó dijo, esta vez, el Capitán Wang y los demás mataron a tantas personas de la hermana Zhou y el jefe Feng. Ahora que están aquí, el jefe Feng no se atreve a tocarnos, ¿pero y si se van? Vayamos paso a paso. Gao Shui dijo mentalmente, es difícil sobrevivir en este lugar. Chen Nan y los demás nos han estado apuntando, y nuestra vida es fácil. Si no funciona, simplemente siga al Capitán Wang y a los demás. Son tan fuertes, y nuestras vidas definitivamente serán peores si los seguimos. Mejor que ahora, en la sala de operaciones VIP, Feng Feng miró al grupo de personas que caminaban cada vez más lejos, y su rostro se volvió sombrío. Se sentó se sentó en el sofá y miró a sus guardias personales supervivientes, lidiando con los cuerpos en el suelo. Más de diez minutos después, Zhou Bin Qian regresó. Era como si le hubieran quitado los huesos. Se desplomó en el sofá. Feng Feng quería decir algunas palabras de preocupación, pero la ira sofocante en su pecho hizo que sus palabras se quedarán atrapadas. Su garganta incapaz de hablar. Después de mucho tiempo, después de que sacaron todos los cuerpos de la habitación, Zhou Bin Qian dijo, Hermano Feng, siente que siempre hay un par de ojos mirándonos. Justo ahora, Feng Feng sintió que algo andaba mal. Y ahora Zhou Bin Qian hablando de eso, asintió al darse cuenta. Por cierto, Zhou Bin Qian repentinamente cambió de tema, en el camino de regreso, me encontré con sus hombres y les dije que Fang Bihun y los demás volverían mañana. ¿Eh? Feng Feng frunció el ceño, eso es bueno, déjales estos suministros. Adelante, hazlo. ¿Nos ayudará Fang Bihun? Dijo Zhou Bin Qian preocupado. Este tipo ha estado observando el mercado comercial. Escuché que incluso obtuvo una parte de los ingresos fiscales del condado de Yankude. No necesitamos su ayuda, dijo fríamente Feng Feng, no somos nosotros quienes compramos sus suministros. Está bien, Zhou Bin Qian sintió que algo de fuerza regresaba a su cuerpo en este momento, cuando regresen, iré a discutir con ellos. El pequeño edificio de estilo extranjero que Zhou Bin Qian y Feng Feng prepararon para ellos tiene tres pisos, con seis habitaciones en cada piso, y un tercio todas son suites. Cada habitación tiene su propio baño y también pueden ducharse. Sin embargo, ahora no hay agua corriente. Si quieres beber agua, solo puedes beber agua de pozo con un molinete. Esta casa debería haber sido utilizada para alquiler antes del fin del mundo, pero la decoración era bastante lujosa. Qian Ji y los demás gritaron de emoción cuando llegaron aquí. Esta casa era mucho mejor que el segundo piso en ruinas en el que vivían antes. Wanlei fingió mirar dentro y chasqueó los labios. Esta casa ni siquiera tiene calefacción. Se congela hasta morir por la noche. Vivamos en el auto. Liu Jia, ¿todavía no tienes una hermana? Llévate a tu hermana contigo. Vivamos aquí también. Después de decir eso, sin esperar a que Jian Ji y Gao Shue respondieran, sacó a Wang Lisu y a los demás. Lisu, vigila a Zhou Bin Qian y Feng Feng, susurró Wang Lei mientras abría la puerta del auto. Wang Lisu asintió, no te preocupes, hermano. La puerta del auto se abrió y el aroma de la barbacoa llegó a sus fosas nasales. La bola en el bolsillo de Wang Lei salió de repente. Justo cuando estaba a punto de volar hacia el auto, estaba agarrada por Wang Lei, que tenía manos y ojos rápidos. Detuvo su cola y dijo, no estés ansioso, no cenaremos si te pones ansioso. Shen Xiaohan y Shen Shue estaban en la cocina. Cuando al ver a Wang Lei regresar, una dulce sonrisa apareció en sus rostros. Shen Shue preguntó, ¿cómo van las cosas? Wang Lei también sonrió, pero, encontré un gerente y les pedí que me ayudaran a adquirir las cosas que necesito, pero... dijo, mirando a Wen Jiaguo y Wen Min. Es posible que deba quedarse aquí por unos días. Señor Wen, espere hasta que termine mi trabajo antes de enviarlo al área segura, ¿de acuerdo? Wang Lei necesita mucho... de suministros. No importa cuán poderosos sean Feng Feng y Zhou Bin Qian, no pueden obtenerlos rápidamente. Después de recolectar todo, podemos enviar a Wen Jiaguo y Wen Min al área segura primero. Sin embargo, la situación aquí no está clara. Si dos personas son abandonadas precipitadamente, sin mencionar a Shen Shue, ni siquiera él se sentirá cómodo. Wen Jiaguo sonrió, por supuesto, viejo, desearía poder pasar más tiempo con mi nieta. Kyu Kyu, a quien Wang Lei sostenía por la cola, parecía estar enojado e hizo un chirrido, chirrido, chirrido. Sonido. Wang Lei se acercó y tiró de Kyu Kyu, sostuvo a Kyu Kyu en sus brazos y dijo enojado. Hermano, vuelves a intimidarlo, a la mañana siguiente, Wang Lei dormía profundamente con Wang Lisu en sus brazos. Los brazos empujaron a Wang Lei y dijeron. Hermano, despierta rápido. Despierta, alguien sale del auto. Wang Lei se frotó los ojos somnolientos y maldijo. ¿Quién es? Perturbar el sueño de alguien es como cavar en la tumba ancestral de alguien. ¿No lo sabes? Wang Lisu sonrió impotente y dejó de hablar, simplemente levántate en silencio y busca su gordura por toda la cama. Wang Lei todavía quería seguir durmiendo cuando escuchó la voz de Kyu y afuera. Hermano Lei, alguien te está buscando afuera. Wang Lei estaba realmente enojado cuando se levantó esta vez, se vistió con impaciencia y se paró en el carruaje. Al mirar afuera, vio a un hombre alto y delgado que vestía ropa térmica ajustada, parado respetuosamente afuera de la puerta del auto. Aunque es delgado, los músculos abultados de sus brazos y la parte inferior del abdomen muestran que esta persona no es sencilla. Wang Lei abrió la ventanilla del auto y preguntó con impaciencia. ¿Quién eres? ¿Por qué me buscas? Una cálida sonrisa apareció en el rostro del hombre, soy el subordinado del hermano Feng. ¿Puedes llamarme Xiao Kim? Preguntó el hermano Feng. Ven y te pide que te sientes y chas. ¿Eh? Wang Lei se sintió increíble, Feng Feng ha encontrado todo lo que quiero. Si este es realmente el caso, la energía de Feng Feng es bastante alta. Sin embargo, Xiao Kim no respondió a su pregunta directamente, pero dijo, no estoy seguro de esto. Hermano Feng, por favor venga conmigo. Está bien. Wang Lei cerró la ventana del auto. Después de todo, todavía estaba bastante hace frío afuera. Mientras caminaba hacia su habitación, le dijo a Shen Xiao Nian, que estaba sentado en el sofá y jugando con una pelota, Xiao Nian, conduce y síguelo. Después de lo que pasó ayer, este Yang se estima que nadie en el condado de Q se atreverían a bloquear el coche de Wang Lei. Xiao Kim también condujo hasta aquí, y era un Sedan Lincoln alargado, debe haber sido arreglado por Feng Feng. La casa rodante siguió al Sedan Lincoln hasta la entrada de un restaurante de dos pisos y se detuvo. Desde fuera, este restaurante parece un poco ruinoso. El vidrio del primer piso está todo empalmado. Parece que se rompió al comienzo del apocalipsis y ahora está reparado. Porque la fábrica de vidrio también dejó de funcionar. Solo se puede ver desde otros lugares, lo desmantelé y me conformé con él. Aunque este restaurante solo tiene dos pisos, su altura definitivamente supera los 8 metros, en el parapeto del segundo piso hay un gran cartel. Restaurante Yanku. Capítulo 789 Restaurante Yanku. Antes del fin del mundo, el restaurante Yanku era solo un restaurante de alto nivel en una ciudad de Yanku, condado de Yanku, y los clientes que recibía también eran transeúntes. Pero ahora, el equipo promedio de superpotencias no es un grupo de consumidores aquí en absoluto. Solo aquellos en el condado de Yanku e incluso los niveles superiores de la zona segura de Yuatay pueden permitirse gastar dinero. En este momento, Fen Fen y Zou Bin Kian estaban esperando en la puerta del hotel con sus hombres confiables. Las superpotencias que pasaban se sentían un poco extrañas. ¿Qué tipo de pez gordo se avecinaba? ¿Cómo podrían Fen Fen y Zou Bin Kian seguir aquí? ¿Esperar respetuosamente en el clima frío? Al lado de Fen Fen, hay un hombre bajo el hueso de pie. Este hombre no es alto, pero su cabeza no es pequeña. En su cabeza grande, hay pequeños rasgos faciales, especialmente esos ojos. ¿Cómo lo miras? Parece las primeras etapas de las hemorroides. Si juzgas un libro por su apariencia, estás cometiendo un gran error. En primer lugar, en Himling, cualquiera que pueda estar al lado de Fen Fen ni humilden y arrogante debe ser rico o noble. Aunque Wang Lei y su equipo acaban de llegar a este lugar ayer, el hecho de que puedan hacer que otros esperen aquí con esa altitud no solo muestra que el equipo de Wang Lei es extraordinario, sino que también muestra que las personas que esperan aquí no deben ser personas mediocres. El nombre del hombre gordo es Fang Bihun, y es un maestro despiadado. Aunque su nivel no es lo suficientemente alto como para ingresar a Yuatari, también es un tipo muy poderoso en el condado de Yanku. La cantidad de almas inocentes que murieron bajo sus manos no es solo mil, pero también ochocientos. Hermanos y Aofen, sirvió Fang Bihun, sus pequeños ojos desaparecieron por completo en este momento, escuché de mis hermanos que ayer sufriste mucho. ¿Quieres que te ayude con la mesa? ¿Recuperarla? Esta frase se puede decir que tocó el corazón de Fen Fen. Lo que sucedió ayer hizo que Fen Fen se sintiera tan avergonzado que ni siquiera podía levantar la cabeza en el condado de Yanku. Pero ahora Fang Bihun dijo esto, obviamente solo tratando de refutar su rostro. Fen Fen dijo con frialdad. Todos estamos haciendo negocios, gordo, te aconsejo que no causes problemas. Ja. ¿Cómo podría Fang Bihun tener miedo de la amenaza de Fen Fen? ¿Qué? Hermanos y Aofen, no esperaba es un tipo tolerante. Una frase hizo que el rostro de Fen Fen se pusiera líbido, pero solo pudo soportarlo en este momento. La fuerza de Wang Lei y su equipo solo puede ser comprendida por aquellos que han tenido dificultades cara a cara. Ahora solo quiere ayudar a Wang Lei a encontrar todos los suministros que quiere, y simplemente les pide a estas personas que lo hagan. Pero la provocación de Fang Bihun lo hizo sentir extremadamente ansioso e incómodo. Zhou Bin Qian frunció levemente el ceño. Después de mirar a Fen Fen, dijo. Fang Bihun, ¿estás segura de que tienes todos los suministros en la lista que te daré? Fang Bihun no pudo evitar reírse. Hermana Zhou, ¿me menosprecias, Laofan? ¿Cuánto tiempo llevamos comerciando en el condado de Yanku? ¿Cuando yo, Laofan, he engañado alguna vez a la gente? ¿Integridad, entiendes? ¿Integridad? Después de terminar de hablar, miró a Feng Feng. Con una mirada de broma, y le preguntó a Feng Feng de su bolsillo. Sacó un núcleo de cristal rojo sangre. En este mundo apocalíptico, solo unas pocas personas habían visto esto. Era el núcleo de sangre del zombie mutado que Wang Lei y los demás necesitaban. Al ver este núcleo de sangre, los ojos de Feng Feng se iluminaron. De hecho, no había ningún núcleo de sangre en la lista de suministros de Wang Lei, pero cuando Wang Lei se fue, dijo a la ligera que sería mejor si hubiera núcleos de sangre. Esta cosa solo se puede encontrar en el corazón del zombie mutante. Los zombies mutados son simplemente la pesadilla de las superpotencias. Estos zombies mutantes no solo son poderosos, sino que también tienen un coeficiente intelectual extremadamente alto, lo que los hace difíciles de matar incluso al escuadrón de élite de superpotencias en la zona segura, después de que el vehículo se detuvo, la puerta se abrió lentamente. Wang Lei, vestido con una cazadora gris plateada, salió del auto. Cuando vio a Feng Feng, su rostro permaneció inexpresivo. Me llamaste para llamarme aquí. ¿Ha encontrado todos los materiales necesarios? Feng Feng dio un paso adelante. Capitán Wang, este amigo mío tiene los materiales que desea y también tiene el núcleo de sangre que necesita. Wang Lei y arqueó ligeramente las cejas. Fang Dijun avanzó con una sonrisa, oh, este es el Capitán Wang, ¿verdad? Te conozco desde hace mucho tiempo, me alegro mucho de conocerte. Mientras decía esto, miró a Feng Feng con una sonrisa. Mirada provocativa. El incidente de ayer sobre Wang Lei haciendo un gran escándalo en el mercado comercial se ha extendido en Himling. Aunque el equipo de Fang Dijun es muy fuerte, en realidad no tiene mucha reputación en el condado de Yanku. Después de este tiempo, Fang Dijun está seguro de que su nombre será como un rayo caído del cielo. En términos generales, es bien conocido en el condado de Yanku. Wang Lei frunció el ceño y estuvo a punto de preguntar, ¿quién eres? Fang Dijun ya había continuado. Escuché que el Capitán Wang quiere comprar algunos suministros y está particularmente interesado en núcleos de sangre. ¿No crees que es una coincidencia? Resulta que tengo uno aquí. Mientras hablaba, le preguntó a Wang Lei. Al abrir la palma de su mano, apareció un núcleo de sangre sin vasos sanguíneos limpios frente a Wang Lei. Wang Lei todavía parecía un dios antiguo, pero los latidos de su corazón se aceleraron ligeramente. Antes de que pudiera hablar, Fang Dijun dijo, Capitán Wang, ¿vamos a charlar? Por favor. Wang Lei asintió y la sonrisa en el rostro de Fang Dijun se volvió unifieme. Más fuerte. Se dio la vuelta y caminó hacia el Hotel Yanku. Después de entrar al Hotel Yanku, siguiendo los pasos de Fang Dijun, varias personas pasaron por alto la barra en el vestíbulo y entraron por una puerta trasera que no era demasiado pequeña. La puerta trasera se abrió y había una cueva aquí. En un pabellón octogonal, había un conjunto de mesas y sillas de caoba. Alrededor del pabellón, varias chicas con figuras elegantes y caras bonitas estaban paradas. Después de que algunas personas entraron al pabellón. Las chicas aparecieron una por una. Después de que Wang Lei y los demás se sentaron, varias chicas encantadoras trajeron té. Si fuera antes del apocalipsis, este tipo de servicio sería común en hoteles de gama ligeramente superior, pero después del apocalipsis, es realmente raro experimentar ese tipo de servicio. Wang Lei se sentó en la silla de caoba ligeramente fría, miró el té frente a él, luego miró a Fen Fen y finalmente miró a Fang Dijun. Fang Dijun tomó un sorbo de té felizmente, pareciendo disfrutar mucho de este tipo de vida, frunció los labios, sacudió la cabeza y luego dijo. Capitán Wang, eché un vistazo a las cosas que necesita. Estas cosas están en nadie lo quiere en absoluto. Wang Lei dijo con calma. Lo que necesito no tiene nada que ver con los demás, ¿verdad? Si tienes lo que necesito, también puedes hacer un precio directamente. Ja ja ja, Fang Dijun se rió aunque alegre, pero siempre suena un poco vulgar, el Capitán Wang está realmente impaciente. Camarero, ¿qué pasó? ¿No viste que todos estamos sentados? ¿Por qué no has venido cuando se suponía que debías hacerlo? ¿Estar esperando? Ustedes están muy impacientes. ¿Ya no quieren trabajar en el hotel? Capítulo 790 El arrogante Fang Dijun. La actitud arrogante de Fang Dijun hizo que Wang Lei se sintiera un poco incómodo, pero sabía que este era su territorio y que podía ser tan arrogante como quisiera, y no tenía nada que ver con él. Varias chicas entraron rápidamente al pabellón octagonal. Sus caras estaban verdes y Wang Lei frunció el ceño. Parecía que todas estas chicas eran menores de edad. Hermano Fang. La protagonista entró al pabellón y se inclinó profundamente ante Fang Dijun, luego se arrodilló directamente en el suelo. Fang Dijun también casualmente le pisó la espalda, y las otras dos chicas se sentaron a ambos lados de Fang Dijun sin decirle una palabra. Wang Lei bajó la cabeza y miró a la niña arrodillada en el suelo, solo para ver que tenía las cejas bajas y su rostro no tenía expresión alguna. Hermano, dijo de repente Fang Dijun, hay muchas historias detrás de este núcleo de sangre, y el precio también es alto. Perdí cinco malditos hermanos. ¿Sabes? Cinco hermanos. Su voz cambió de repente. Era muy grande. Y los ojos inyectados en sangre estaban ligeramente saltones. Después de mucho tiempo, su tono se suavizó. Capitán Wang, ¿verdad? Usted sabe lo poderosos que son los zombies mutantes. Ningún equipo de superpotencias está dispuesto a enfrentarse a ellos. De hecho, no importa cuán alto sea el precio que pagas, ningún equipo de superpoderes te llevará a esta misión. Además, casi no hay equipos de superpoderes en todo o brosillo que puedan cazar zombies mutantes. Los zombies realmente dependen de la suerte, y la suerte se gana con la vida. Wang Lai miró con indiferencia al núcleo de sangre sobre la mesa. El núcleo de sangre era tan grande como el núcleo de un melocotón, lo que indica que los zombies mutantes no eran muy capaces. Grande, este núcleo de sangre no ha sido investigado en los institutos de investigación de todo el país. En otras palabras, esto es inútil. Lo que acabas de decir es darle a esta cosa inútil, un precio particularmente alto. La actitud condescendiente de Fan Bihun hizo que Wang Lai se sintiera un poco infeliz. ¿Eh? Una sonrisa significativa apareció en el rostro de Fan Bihun, no tiene sentido que hables así. Los productos solo existen cuando hay demanda. Ya que quieres esto, entonces esto tiene su propio valor. En cuanto a esto, el precio también está determinado por la rareza del producto y la demanda del cliente, ¿no? Si realmente no lo necesitas, no sabré que lo necesitas, ¿verdad? Esto es un poco como un trabalenguas. Pero, no lo digas, es un hecho. Wang Lai sonrió, sacó algo de su bolsillo y lo colocó suavemente sobre la mesa. Los ojos de Fan Bihun se abrieron de inmediato, miró el núcleo de sangre frente a él y luego fijó sus ojos en el núcleo de sangre en la cara de Wang Lai. Ya no puedo apartar la mirada. Ya sea un núcleo de cristal mutado o un núcleo de sangre, su calidad está determinada por la pureza y el tamaño. El núcleo de sangre que Wang Lai acaba de sacar de su bolsillo era obviamente más grande que el que tenía en la mano. Wang Lai sonrió, encendió un cigarrillo casualmente, exhaló un anillo de humo y luego dijo con calma. Este núcleo de sangre acaba de ser extraído de un zombie mutante que matamos ayer por la mañana. La expresión de Fen Fen con un escalofrío, hubo una sensación de MMP en su corazón. Si supiera que Wang Lai y los demás podían matar zombies mutados, entonces no habría un conflicto tan grande cuando viera a Wang Lai. Wang Lai sonrió levemente, ¿cómo pueden ser tan difíciles los núcleos de sangre? ¿Quieres conseguir? Después de terminar de hablar, volvió a guardar el núcleo de sangre en su bolsillo y miró provocativamente a todos en la habitación, uno por uno. A Fang Bihun no le importó en absoluto. Como el Capitán Wang cree que esto no tiene valor, no lo venderé. De todos modos, vendrá un comprador más tarde. Creo que puede darme un precio razonable. ¿Alguien más compra núcleo de sangre? ¿Por qué alguien estaría interesado en los núcleos sanguíneos? Wang Lai miró a Fen Fen con una mirada fría. Fen Fen no esperaba que las cosas salieran así, solo pensó que después de que Wang Lai sacara el núcleo de sangre, Fang Bihun automáticamente bajaría el precio. Rápidamente susurró. Capitán Wang, no lo sé, Wang Lai agitó la mano. Aunque la actuación actual de Fang Bihun lo hizo infeliz, a juzgar por las expresiones en los rostros de Feng Feng y Zou Bin Qian, estas dos personas definitivamente no informado. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa, produciendo un sonido nítido y rítmico. Afuera de la puerta se escuchó un sonido áspero del motor, que obviamente era el sonido que provenía del motor después de quitar el tubo de escape. Fang Bihun arqueó las cejas y la sonrisa en su rostro era aún más repugnante. Jaja, hablemos de Cao Cao. Cao Cao está aquí. Capitán Wang, por favor discúlpeme por un momento. No importa. Sin esperar Wang Lai para responder, Fang Bihun dijo. Se puso de pie y caminó hacia el exterior del pabellón. Antes de que pudiera salir del pabellón, vio a un hombre con rostro resuelto caminando hacia él. Wang Lai miró a esa persona y sus ojos temblaron. El hombre que se acercó tenía unos 40 años y vestía un uniforme de camuflaje nuevo y que le quedaba bien. No había ningún logotipo en el uniforme de camuflaje, pero había una insignia colgada en su pecho. Esta insignia era de la primera clase anterior. El fin del mundo insignia del mérito. Wang Lai miró al hombre, y el hombre miró a Wang Lai, pero no se detuvo. Fang Bihun lo saludó halagadoramente. Comandante del ejército, usted está aquí en persona. Wang Lai entendió en su corazón, aunque es en el fin del mundo, títulos como comandante del ejército sólo son utilizados por los militares, a juzgar por su comportamiento, este hombre debe ser un soldado regular. El propósito del núcleo de sangre en realidad aún no está claro, pero es diferente entre los militares y los funcionarios de alto nivel. Sus institutos de investigación han estado realizando investigaciones sobre este aspecto. Wang Lai estaba pensando en ir a la zona segura, pero inesperadamente se encontró con alguien del ejército de la zona segura de Yuatayaki. Además, siguen siendo competidores. Después de ver a esta persona, el rostro de Fen Fen se puso un poco feo. Después de que Wang Lai lo vio, preguntó. ¿Conoce a esta persona? Fen Fen asintió, Luginua, conocido como el comandante del ejército en el mundo exterior, en realidad es el comandante del regimiento. Pero este hombre tiene una gran reputación en el condado de Yanku. El ejército de Yuatayaki también saldrá a realizar tareas y vendrá a la zona comercial para comerciar con nosotros. Este Luginua es casi el representante del ejército de Yuatay. Su regimiento se llama The Wolf Warrior Group tiene más de 2,000 personas, y él mismo también es muy poderoso. Escuchó que tiene poderes duales, pero los únicos poderes que muestra son poderes cuerpo a cuerpo. Es muy poderoso. Se dice que puede destrozar zombies de nivel 2 con sus manos y aún no está herido. El rostro de Fen Fen estaba lleno de miedo. Parece que este tipo no es realmente simple. Continuó. Luginua vino a comprar el núcleo de sangre. Debe comprarlo en nombre del ejército. El ejército tiene mucho dinero. Capitán Wang, creo que si quiere obtener este núcleo de sangre hoy, probablemente sea improbable. Capítulo 791 Competidores. El tamaño del ejército y los funcionarios de alto nivel estaba mucho más allá de lo que un equipo de superpotencias podía igualar. Competir con ellos por los recursos, a los ojos de Fen Fen, era sólo una broma. Lo que acaba de decir no pretendía ridiculizar a Wang Lei, sólo se reveló una información, y es. He encontrado el núcleo de sangre para ti, pero si puedes comprarlo o no depende de tu habilidad. Además, en Himling, la energía del ejército es incluso mayor que la de los superiores. Para los supervivientes comunes y las personas con poderes especiales, es una colina insuperable. Si quieres entrar en la zona segura, primero debes preguntar si el ejército está de acuerdo. Más importante aún, después de ingresar a la zona segura, los equipos que fueron seleccionados como el equipo de élite de las superpotencias fueron enviados por el ejército, que equivalían a los equipos supernumerarios del ejército y estaban severamente restringidos. Se puede decir que el modelo de gestión de la zona de seguridad de Yuatai es diferente al de cualquier zona de seguridad del país, parece que tras resumir las razones de la subversión anterior de la zona de seguridad de Himling, excluye por completo a los supervivientes comunes. Supervivencia del más apto. Y las poderosas superpotencias no están dispuestas a aceptar su gestión, después de todo, es el fin del mundo, de repente se vuelven poderosas y no hay un control ordenado, por lo que naturalmente piensan en cómo ganar la libertad. Entonces apareció el condado de Yanku, un lugar de reunión para los sobrevivientes. Donde hay gente, no sólo hay ríos y lagos, sino también diversas transacciones. Cada vez más equipos de superpotencias vinieron al condado de Yanku para comerciar, y el mercado comercial gradualmente formó una escala. Incluso los intercambios en la zona segura eran más que inferiores a la sala de comercio en el condado de Yanku. Dos puntos. Con el tiempo, los militares y los funcionarios de alto nivel en la zona segura tuvieron que abandonar la zona segura para comerciar con estas superpotencias. Fandijun tenía una sonrisa halagadora en su rostro. Se puso de pie y se inclinó para darle la bienvenida a Luginua. Después de sentarse, tomó la tetera de la mesa y dijo. Comandante del ejército, acabo de recibir un buen viejo. Banzan, sólo estoy esperando que lo pruebes. El tabaco, el vino y el té se usaban como objetos sociales antes del apocalipsis, y serán los mismos después del apocalipsis. Luginua se reclinó en la silla, con el rostro aún frío, y asintió levemente. Una chica bonita entró en la habitación privada, tomó la tetera de la mano de Fandijun y comenzó a preparar té. Esta chica era experta en preparar té y sus dedos eran tan verdes como cebollas verdes. Era obvio de un vistazo que estaba un conocedor del té que entendía el té. Pronto se colocó una taza de té frente a Luginua, con un poco de neblina de té todavía flotando sobre ella. Luginua la recogió y se la bebió de un trago. Cuando la taza de té volvió a colocarse sobre la mesa, se había roto en dos mitades. El rostro de Fandijun se veía un poco feo, pero aún así logró sonreír. Comandante del ejército, ¿no está mal este té? Es solo que la calidad del juego de té es un poco mala. Les pediré a mis hombres que encuentren un buen juego de té cuando regresen. Luginua agitó su mano. No es necesario, no estoy aquí para tomarte y charlar contigo. Si Fandijun no tuviera lo que querían, Luginua no quería tratar con estas personas de bajo nivel. En su opinión, ya sea Feng Feng o Fandijun, son solo tipos que no pueden subir al escenario. Fandijun miró a Wang Lei, que estaba sentado en otra silla, puso los ojos en blanco y dijo. Capitán Wang, escuché que acaba de llegar ayer a nuestro condado de Yanku, así que no conoce al comandante del ejército, ¿verdad? Pero no importa, lo conocerás. El propósito de la visita del comandante del ejército es el mismo que el tuyo. Él también quiere comprar el núcleo de sangre que tengo en la mano. Fue un buen movimiento para desviar los problemas hacia el este. Luginua mostró su rostro y sacó a Wang Lei. Esto significa que incluso si no te vendo las cosas que tengo en mis manos, Luginua, todavía habrá compradores. Matar dos pájaros de un tiro no solo le dio a Luginua una buena mirada, sino que también permitió que el núcleo de sangre en su mano se vendiera a un precio. Jaja, se burló Luginua. Ni siquiera miró a Wang Lei. Miró a Fandijun como un halcón. Fandijun, todavía estás un poco verde por usar esos trucos frente a mí. Encuentra a alguien que te apoye. Un, eres lo suficientemente valiente. Ja, sirvió Fandijun, el comandante del ejército realmente no confía en la gente, ¿cómo podría atreverme a pedir ayuda? Este capitán Wang, realmente vino a pelear con él. Compré el núcleo de sangre y ambos quieren este núcleo de sangre, así que realmente estoy en un dilema. Luginua tenía dudas, pero aún así miró a Wang Lei inconscientemente, tratando de ver un poco de pánico e inquietud en Wang. La cara de Lei. Liu Wenwen no pudo evitarlo más. Miró a Fandijun, Fand, ¿qué quieres decir? Wang Lei dio un paso adelante y jaló a Liu Wenwen detrás de él. Inesperadamente, Liu Wenwen le dijo con desdén a Luginua. Este Lu, señor, parece que eres tú quien fue contratado por Fand. Cuando Luginua vio a Liu Wenwen, su corazón se congeló y sus ojos se volvieron extraños. Una chica tan joven y hermosa es en realidad un mutante evolutivo de nivel 2. Una persona capaz. Después de que Liu Wenwen evolucionó, su poder mental fluctuó muy fuertemente. La mayoría de los superpoderes poderosos podían detectar la fuerza del oponente. Por lo tanto, Liu Wenwen podía decir el nivel del superpoder de Liu Wenwen con solo una mirada. Se burló y dijo, no lo hice. Espéralo. Realmente hay una superpotencia evolutiva de segundo nivel en el condado de Yanku. ¿Cómo reclutaste a una persona tan poderosa, Fandijun? Aunque Luginua se sintió un poco incómodo, lo pensó y se dio cuenta de que él era el número 1. Líder de los guerreros logo. Sería imposible que Fandijun y la superpotencia evolutiva de segundo nivel frente a él lo engañaran. El propio Luginua también es un usuario avanzado de evolución de nivel 2 y tiene mucha confianza. Si desafía a Liu Wenwen, tendrá buenas posibilidades de ganar. ¿Eh? Fandijun estaba un poco insatisfecho con las actitudes de ambas partes, y la sonrisa en su rostro desapareció repentinamente, ya que ambas partes no me creen, ahora subastaré este núcleo de sangre. Todos conocen las reglas de la subasta, ¿verdad? El que tenga el precio más alto lo obtendrá. Luginua levantó los ojos y miró a Fandijun, quien se puso de pie, golpeó la mesa con los dedos varias veces y luego dijo lentamente. 681, bar rifles semiautomáticos, más dos cajas de balas, a este precio, no es bajo, jefe Fan. Su tono estaba lleno de amenazas. ¿Quién sabía que Fandijun no tenía miedo en absoluto? Sacudió la cabeza, comandante del ejército, no bromee, el precio del núcleo de cristal mutante de segundo nivel es más que esto. Ahora. Wanley entrecerró los ojos, miró a Luginua y dijo. 6 pistolas semiautomáticas Valle. 5 cajas de balas y luego agregue 3 toneladas de carne de bestia mutada. En el espacio de almacenamiento del RV, una nueva pistola Valle. Hay muchas semiautomáticas, y muchas balas se han reabastecido antes. Hay aún más carne de esas extrañas bestias mutadas, de todos modos no quieren comerlas, así que bien podrían intercambiarlas. Cuando Luginua escuchó el precio dado por Wanley, frunció el ceño y recogió la taza de té que estaba partida por la mitad sobre la mesa, como si quisiera volver a juntarlas, pero la taza de té se convirtió en polvo en un instante. Capítulo 792 oferta directa. ¿Por qué estás haciendo esto? El tono de Luginua era bastante tranquilo, pero el polvo esparcido en el suelo era una intimidación y una amenaza desnuda para Zan Bihun, solo dime un precio. Wanley pensó que Zan Bihun cedería. Pero no lo hizo. Lo que le vino a la mente fue que este tipo podría pensar que este era su territorio, y los militares no se atrevían a hacerle nada, así que optó por ser duro, con una sonrisa en su rostro, ya que el jefe del ejército lo dijo, por supuesto que todavía quiero venderte el núcleo de sangre, pero no me importan las armas, las municiones o las bestias mutantes. El jefe del ejército también sabe que no soy una persona viva en el condado de Yanku. Y no me faltan armas y municiones. Los dedos de Luginua volvieron a golpear la mesa. Cada golpe dejaba un agujero profundo en la mesa de madera maciza. Dime claramente, ¿qué quieres? Oye, la risa de Zan Bihun fue obsteno, ¿o el ejército? Comandante, es digno de ser una figura en el ejército, qué feliz. Entonces no me andaré con rodeos, lo que quiero es un núcleo de cristal de energía. Eh. Luginua escuchó el precio de Zan Bihun, simplemente resoplo y sintetizó un cristal de energía. El núcleo requiere una gran cantidad de núcleos de cristal mutados y carne de bestia mutada. En su opinión, este núcleo de sangre en realidad no es tan valioso como un núcleo de cristal de energía. Además, los núcleos de cristales de energía son aún más valiosos en el ejército, es un material escaso, ¿cómo podría sacarse casualmente? Los ojos de Wang Lei estaban sombríos, jefe Fan, ¿estás siendo un poco cruel? Dijiste subasta, oferté y, al final, dijiste que querías algo más. ¿Es esto apropiado? Eh. Fan Bihun parecía desdeñoso. Sé en mi corazón que incluso el equipo de élite de superpotencias en Yuwate puede no tener núcleos de cristal de energía, y mucho menos estos forasteros que acaban de llegar aquí. Capitán Wang, ¿por dónde empezar con esto? Libertad de compra y venta. Tienes lo que necesitas, y yo también tengo lo que necesito. ¿Qué quieres decir con esto, tú hiciste la oferta y tengo que vendértelo? ¿No estás comprando y vendiendo por la fuerza? Jaja, Wang Lei se burló, jefe Fan, ¿eres realmente bueno contando? ¿Sabías que estoy aquí con núcleos de cristal de energía? Después de terminar de hablar, lentamente sacó la mano de su bolsillo y encontró tres núcleos de cristal de energía azul. Delante de él presentado en la mano. La aparición del núcleo de cristal de energía sorprendió a todos los presentes excepto al equipo .0. En primer lugar, un equipo ordinario de superpotencias no puede idear esto en absoluto. Luego, observe la calidad de este núcleo de cristal de energía. Es de color azul brillante y no es algo que los militares y los funcionarios de alto nivel puedan idear. Los núcleos de cristal en la mano de Wang Lei se acababan de fabricar en el laboratorio biológico RV. Estaba pensando en cuando sacarlos y distribuirlos a los miembros del equipo. Inesperadamente, se encontró con Fan Bi Jun que quería estas cosas. Estaban en su bolsillo. Había varios más adentro. Si los sacaba todos, temía que las personas presentes murieran de miedo. Cuando Fan Bi Jun vio lo que había en la mano de Wang Lei, deseó no poder sacarlo. Wang Lei sacó algo tan escaso como un núcleo de cristal de energía casualmente, y ni siquiera era uno. Fen Fen y Zou Bin Kian se miraron y tragaron saliva. No es de extrañar que su equipo fuera tan poderoso. No solo tenían núcleos de sangre, sino que incluso tenían cosas como núcleos de cristal evolutivos. Fan Bi Jun se limpió la saliva de la comisura de la boca y dijo con una sonrisa. Ja ja ja, Capitán Wang, es como dijo el jefe Fen, es insondable. Comandante del ejército, el Capitán Wang ya sacó el núcleo de cristal de energía. Mire, Lu Jin Hua respiró hondo y luego apartó la mirada de los núcleos de cristal de energía. Jefe Fan, usted quiere núcleos de cristal de energía. Esto está bien, pero solo puedo producir uno. Los núcleos de sangre son muy raros, pero los el Instituto de Investigación no ha podido analizar el propósito de esta cosa hasta ahora, pero los núcleos de cristal de energía son diferentes. Hay muchas personas con superpoderes en el ejército. Desde la caída de la isla de seguridad de la ciudad mágica, los núcleos de cristal de energía que pueden ser producidos se han vuelto aún más raros. Es imposible darle a Fang Bihun algo que ni siquiera tiene suficiente para él. Lu Jin Hua ya había apretado los dientes y decidido el precio de un núcleo de cristal de energía. ¿Qué pasa con el Capitán Wang? La mirada codiciosa de Fang Bihun no se ocultó en absoluto. Los núcleos de cristal de energía en la mano de Wang Lei simplemente ocuparon toda su vista, ¿cuántos núcleos de cristal de energía puede darme el Capitán Wang? Wang Lei sonrió, ¿cómo? ¿Dos? Sin embargo, además de este núcleo de sangre, tienes que darme tres núcleos de cristal mutantes de primer nivel. En la zona segura, en el intercambio de alto nivel, el precio de un núcleo de cristal de energía es 7 de primer nivel. Cristales mutantes núcleos, más 100 toneladas de carne de bestia mutada, Wang Lei y Jian Ji se enteraron ayer. Fang Bihun sabía en su corazón que el precio ofrecido por Wang Lei era muy razonable, pero le pidieron que sacara tres núcleos de cristal mutantes de primer nivel sin ningún motivo, lo que lo hizo sentir un poco incómodo. Miró a Lu Jin Hua nuevamente. Comandante del ejército, ¿está seguro de que sólo quiere pagar el precio? ¿Un núcleo de cristal de energía? Si ese es el caso, creo que este núcleo de sangre pertenece al Capitán Wang. La cara de Lu Jin Hua estaba tan fría que casi se congela. Frunció los labios y no dijo nada, e intercambió dos núcleos de cristal de energía, este núcleo de sangre no es rentable. Al ver que Lu Jin Hua no hablaba, Fang Bihun se sintió un poco decepcionado. Entendió que Lu Jin Hua se había rendido, pero aún así le dijo a Wang Lei, Capitán Wang, cosas como núcleos de sangre son muy difíciles de conseguir. El precio que usted dio, sin esperar. Después de que terminó de hablar, Wang Lei ya sabía lo que quería decir. Arrojó algunos núcleos de cristal de energía casualmente en su palma y luego los atrapó nuevamente, jefe Fan, por favor vea claramente, la calidad de mis núcleos de cristal de energía se producen oficialmente. ¿Se puede comparar? ¿Cómo pudo Fang Bihun no ver esto? Apretó los dientes y dijo, está bien, es un trato. Fen Fen también miró fijamente el núcleo de cristal de energía en la mano de Wang Lei. Aunque tenía los ojos calientes, también sabía que esto no tenía nada que ver con él, pero era más barato para Fang Bihun. Lu Jin Hua miró a Wang Lei con ojos complicados. Incluso los expertos en investigación más importantes del país no han descubierto el uso del núcleo de sangre. ¿Por qué este tipo frente a él pagó un precio tan alto para comprarlo? Capitán Wang, Fang Bihun sacó una bolsa de terciopelo de su bolsillo y vertió el contenido. Estos son tres núcleos de cristal mutantes de primer nivel y núcleos de sangre. Échales un vistazo. Si no hay problemas, este núcleo de cristal de energía, Wang Lei tomó el núcleo de sangre y sintió una energía dominante y desconocida. Aunque el núcleo de sangre era más pequeño, no hubo ningún problema. Con el otro núcleo de sangre en su mano, estamos un paso más cerca de poder actualizar nuestra RV nuevamente. Arrojó los dos núcleos de cristal de energía directamente sobre la mesa, y Fang Bihun rápidamente los recibió en sus manos. También sintió que la energía contenida en los dos núcleos de cristal de energía en realidad no era comparable a la producida oficialmente. La sonrisa en su rostro se volvió aún más fuerte. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 793 Feliz Cooperación Ja 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 ja. Fang Bihun sonrió de buena gana, Capitán Wan, feliz cooperación. Aunque el rostro de Luginua todavía tenía una mirada fría, su corazón ya no estaba tranquilo. Sus ojos parpadearon desde los dos cristales de energía. El núcleo se movió hacia el rostro de Wang Lei. Y preguntó, ¿de dónde sacaste tantos núcleos de cristal de energía? ¿Y de dónde vienes? Wang Lei aún no había respondido, pero Fang Bihun escuchó la pregunta de Luginua. Cuando dijo eso, su corazón dio un vuelco. No importa qué equipo de superpotencias sea, es imposible que tengan tantos núcleos de cristal de energía. Además, las superpotencias suelen optar por absorberlo inmediatamente cuando obtienen esto. ¿Cómo pueden seguir teniéndolo en sus manos? Las personas que pueden ahorrar energía con núcleos de cristal generalmente tienen una alta probabilidad de tener un exceso de núcleos de cristal de energía en sus manos y no poder absorberlos nuevamente en un corto periodo de tiempo. Incluso los funcionarios de alto nivel tienen un control muy estricto sobre los núcleos de cristales de energía. Entre las tropas de élite, uno tiene que hacer cola para conseguir uno. ¿Cómo pudo Wang Lei conseguir tantos? Entonces, es muy posible que los núcleos de cristal de energía en las manos de Wang Lei tengan un origen equivocado. Fang Bihun tragó un sorbo de saliva. Si era como pensaba, aunque los dos núcleos de cristal en su mano no serían confiscados, después de todo, los obtuvo por medios legítimos, pero sí quería usar los otros núcleos de cristal de energía en las manos de Wang Lei. Si te decides, será un poco difícil. Wang Lei arqueó las cejas, Sir Lu, parece que no necesito informarle estas preguntas, ¿verdad? Eh, señor Lu, Liu Wenwen también parecía desdeñoso. Este Lu Jinua en realidad quería explorar estas preguntas. ¿Cómo puedo soportar esto? Si quieres saber, tenemos que decírtelo. El rostro de Lu Jinua inmediatamente se volvió sombrío, y su intuición le dijo que estos núcleos de cristal de energía en las manos de Wang Lei definitivamente fueron robados de un instituto de investigación en cierta zona segura, y incluso podría serles robado, obtenido robando. Aunque la zona segura tiene estrictas medidas de seguridad para la producción, transporte e incluso distribución de núcleos de cristal, no parece imposible que las superpotencias poderosas roben núcleos de cristal de energía de las autoridades siempre que tengan cierta información. Además, en la mente de Lu Jinua, estas superpotencias desobedientes y supervivientes no son más que un grupo de escoria social. Debido a que no pueden contribuir desinteresadamente y obedecer a la dirección sin ningún motivo, cada zona segura tiene gente rebelde. Aparece un sonido armonioso. El condado de Yanku fuera de la zona de seguridad es un ejemplo. Se atreven a desafiar la autoridad de los funcionarios de alto nivel y del ejército. Construyen abiertamente un mercado comercial tan grande fuera de la zona de seguridad y atacan los intercambios establecidos por los funcionarios de alto nivel. Para que ellos, la gente superior, puedan. Tienen que agachar la cabeza para venir aquí a intercambiar los suministros que necesitan. Lu Jinua, que siempre había despreciado a esta gente común, no podía tolerar la arrogancia de Wang Lei en este momento. En cuanto a Li Wen Wen, aunque parece una niña bonita y bonita, también es miembro de este grupo de personas rebeldes. Al ver que Lu Jinua parecía estar sufriendo un ataque, Fang Di Jun rápidamente dijo con una sonrisa. Comandante del ejército, quien tenga esto le pertenece. No importa cómo lo consiguió, todo depende de su habilidad. No hay HMPH, resopla Lu Jinua con frialdad, todas las zonas seguras están unificadas bajo la dirección de la alta dirección de la ciudad imperial, y obedecemos directamente las órdenes de la alta dirección de la ciudad imperial. Capital. Si el núcleo de cristal de energía en la mano del Capitán Wang se obtuvo por medios inadecuados, a partir de entonces los institutos de investigación en otras zonas seguras llegaron por la fuerza, así que naturalmente tengo el derecho y la obligación de responsabilizarlos. Comandante del ejército, Fang Di Jun dijo con una sonrisa un poco menos en su rostro, este es el condado de Yang Ku, y estamos en el área administrada por los propios sobrevivientes, admito que su ejército tiene grandes derechos, pero no debe interferir en nuestros asuntos familiares. ¿Verdad? ¿Asuntos familiares? Lu Jinua miró a Fang Di Jun con una mirada sombría, esta tierra pertenece al país, ¿no? Te pertenece a ti personalmente. Mientras tengas los pies en esta tierra, nuestros militares y altos funcionarios tienen derecho a controlarlo. Oye, se burló Fang Di Jun, comandante del ejército, realmente no me gusta lo que dice. Ahora, ¿alguna vez se ha preocupado por la vida y la muerte de nuestros grupo de personas? Lu Jinua vaciló y luego dijo, si no fuera por el permiso de nuestros militares y altos funcionarios, ¿crees que todavía es necesario que exista tu condado de Yang Ku? Luego, miró a Wang Lei. De nuevo, y a punto de hablar, Liu Wen Wen lo fulminó con la mirada. Liu Wen Wen dijo con rodeza, creo que lo que dijo el jefe Fan es razonable. Dado que su zona segura y los altos funcionarios son indiferentes a este lugar, no debería preguntar tanto. ¿Preguntas ahora, verdad? Fang Di Jun estaba tan asustado por las palabras de Liu Wen Wen que tragó un bocado de saliva. Las palabras que acaba de decir fueron solo palabras no intencionales, pero ahora, las consecuencias han sido magnificadas infinitamente por esta pequeña niña. En un momento, había ofendido completamente a Lu Jinua hasta la muerte. Apretó los dientes y miró a Liu Wen Wen en secreto. Ya estaba pensando en cómo compensar algunas pérdidas de esta chica. Esta linda chica debería poder conseguir un buen precio. Hay algunas superpotencias poderosas en el condado de Yang Ku que son muy psicopatas y prefieren las superpotencias femeninas que son bonitas y tienen una fuerza extraordinaria. Lu Jinua se quedó sin palabras, miró ferozmente a Fang Di Jun y luego dijo. Espero que el núcleo de cristal de energía en tus manos no se haya obtenido por medios ilegales. De lo contrario, no te dejaré ir. Wanlei sonrió y puso los núcleos de cristal de energía en su mano regresaron a su bolsillo. Oye, ¿de dónde vinieron mis núcleos de cristal de energía? No necesito preocuparme por de dónde vinieron mis núcleos de cristal de energía. Al mismo tiempo, también se preguntaba en secreto en su corazón, ¿cómo consiguió este tipo? La legión se convirtió en un regimiento, al ver la ira de Lu Jinua, Fang Di Jun se sintió secretamente feliz. Ya no prestó atención a la expresión de Lu Jinua, pero con una leve provocación, le dijo tranquilamente a Wan. Lei. Capitán Wan, usted y yo estamos felices de cooperar. Ahora, su equipo es el distinguido invitado de Fang Di Jun. Si necesita mi ayuda de alguna manera, solo pídame y definitivamente haré todo lo posible para resolver los problemas del Capitán Wan. Wan Lei sabía en su corazón que el propósito de las palabras de Fang Di Jun era que tenía que defenderse por sí mismo por completo. Aunque estaba disgustado con Fang Di Jun en su corazón, pensó que todavía había espacio para que esa persona fuera utilizada. Por el momento, dijo. Ya que Boss Fan dijo esto, no seré cortés. Ahora realmente necesito algo, espero que Boss Fan pueda ayudarme a encontrarlo. Fang Di Jun no esperaba que Wan Lei lo hiciera. Sube al poste, pero aún así respondió. Es fácil de decir, fácil de decir, si el Capitán Wan necesita algo, solo pregúntalo. Los ojos de Wang Lei de repente se volvieron agudos y dijo con frialdad. Quiero tu vida. Ji Jun se sorprendió y una fuerte sensación de peligro envolvió instantáneamente su corazón. Capítulo 794. Matarte. Antes de que pudiera reaccionar, la boca negra de una pistola tipo 54 se presionó contra su frente. Después de que Wang Lei bebiera la poción de evolución dos veces, su velocidad no era diferente a la de las ocho bellezas de la ciudad imperial. Incluso los superpoderes evolutivos de segundo nivel eran solo unos pocos puntos más rápidos que la velocidad actual de Wang Lei. Después de todo, las habilidades de los superpoderes evolucionados son realmente anormales. Vete a la mierda. Fang Di Jun estaba furioso y volcó la mesa cuadrada frente a él, tratando de tomar a Wang Lei con la guardia baja. La mesa estaba hecha de madera maciza y era bastante pesada. Emitió un sonido metálico cuando cayó al suelo. Sin embargo, Wang Lei parecía haber esperado el ataque repentino de Fang Di Jun y ya había dado dos pasos hacia atrás para evitarlo. Los hombres de Fang Di Jun también dispararon contra Wang Lei y los demás. Ups. Lu Jinua, como superpotencia evolutiva de nivel 2, ya había sentido la intención asesina de Wang Lei, pero todavía no esperaba que este tipo quisiera la vida de Fang Di Jun de manera tan simple. Afortunadamente, la habitación era lo suficientemente grande y todos reaccionaron rápidamente. Cada uno encontró enormes pilares a modo de búnkeres y comenzó el tiroteo entre los dos bandos. Zou Bin Qian se sorprendió por este cambio repentino. Afortunadamente, Feng Feng reaccionó a tiempo y escapó. De lo contrario, habría sido alcanzada por una bala ciega. Liu Wen Wen se escondió detrás de un pilar, y sus dedos rápidamente produjeron una bola de relámpago del tamaño de un huevo. Después de que el rayo salió de sus dedos, parecía tener ojos, saltó y corrió sobre el piso de mármol, disparando rayos plateados. Rayo blanco hacia el enemigo en el lado opuesto. Los hombres de Fang Di Jun se sorprendieron inesperadamente y soltaron estallidos de gritos. También hubo algunas personas que quedaron seriamente conmocionadas y yacían directamente en el suelo, retorciéndose. Luginua lideró a sus hombres y se escondió detrás de una pantalla de malera, observando la pistola tipo 54 en la mano de Wang Lei casi disparando continuamente, casi sin apuntar. Cuando cada bala destruyó a un enemigo, además de la pequeña belleza Lignin. Como usuario de superpoderes, siento que esto la persona es realmente arrogante. Había más y más personas tiradas en el suelo. Fang Di Jun estaba muy molesto. Era solo una transacción. Aunque albergaba malas intenciones, todavía no había hecho nada. ¿Por qué este hombre llamado Wang quería matar a todos? ¿Quieres aprovecharte de los demás? Afortunadamente, trajo a mucha gente con él y otros lo apoyaron, lo que le permitió esconderse con éxito en este rincón relativamente seguro, pero al ver a sus hombres caer uno por uno, se sintió impotente excepto para maldecir. Ahora, casi todas las personas que trajo estaban muertas y Wang Lei se estaba preparando para caminar hacia donde se escondía. De repente, dos figuras aparecieron por la ventana, eran tan ágiles como monos y saltaron a lo alto del pabellón. Choque. Las tejas en la parte superior del pabellón fueron cortadas en pedazos por dos personas, y toda la parte superior del pabellón fue destrozada. Las dos superpotencias siguieron los ladrillos y tejas rotos y atacaron a Wang Lei y a otros. Ven. Pequeño truco. Liu Wen Wen chasqueó los dedos con desdén, y dos relámpagos esféricos del tamaño de cuentas de vidrio volaron hacia ellos dos. Las dos superpotencias comenzaron su actuación nerviosa en el aire, y Wang Lei ya había notado que más personas venían hacia el patio trasero del Hotel Yanku. Rápidamente cambió el cargador y disparó a la ventana y la puerta del hotel, el vidrio de la ventana se rompió y luego un poco de sangre se derramó desde la ventana hacia el pequeño patio. Fang Di Hun estaba secretamente contento de que el sonido de los disparos realmente atrajera a sus hombres a pedir apoyo. Aunque Li Wen Wen y Wang Lei eran poderosos, Fang Di Hun ya no los tomaba en serio debido a la gran cantidad de personas. Además, Lu Jin aún no ha tomado medidas, obviamente está feliz de ver a los dos bandos pelear. Fang Di Hun, que estaba escondido en un rincón, solo estaba esperando que Wang Lei se quedara sin balas y Li Wen Wen se quedara sin energía sobrenatural. Estas dos personas eran las mejores de su vida. Justo cuando se sentía orgulloso, de repente, se escuchó un sonido ahogado de Boom y vio aparecer un gran agujero circular en el edificio del restaurante Yanku. Los ladrillos rotos y otros escombros parecían ser arrastrados por un huracán, y hacia él. Vuela aquí solo. Afortunadamente, una rocalla bloqueó los ladrillos rotos, pero también dejó a Fang Di Hun deshonrado y avergonzado. Cuando el humo y el polvo se dispersaron, mirando fuera del gran agujero redondo, era la casa arrogante que conducían Wang Lei y los demás. Y en la parte delantera de esta casa arrogante, hay una boca del tamaño de un lavabo, apuntando hacia aquí. No solo Fang Di Hun, sino también Lu Jinua, Zhou Bin Qian, Feng Feng y otros se sorprendieron. Era simplemente una casa arrogante de apariencia normal. ¿Cómo podía hacer tanto ruido? Especialmente para Lu Jinua, este equipo de punto cero ha subvertido por completo su comprensión. El Capitán Wang Lei es un francotirador, y esta pequeña belleza es un usuario de poder de evolución de segundo nivel y un raro usuario de poder del elemento relámpago. Ahora este RV puede incluso disparar cañones de aire. ¿Qué cartas tiene este equipo que aún no han revelado? Luego de un breve periodo de silencio, de repente sonaron gritos desde varias partes del hotel, los superhumanos que resultaron levemente heridos e intentaron escapar derramaron sangre por todo el suelo. Fang Di Hun, que se escondía detrás de la rocalla, estaba terriblemente asustado y en algún momento le colocaron una raga fría y brillante en el cuello. Antes de que pudiera decir las últimas palabras, su cuello y sus vértebras cervicales ya habían sido cortados por una cuchilla afilada, toda su cabeza estaba inclinada hacia atrás y sus ojos estaban muy abiertos. Nunca moriré con mis ojos en paz. En ese momento, los dos núcleos de cristal de energía en su bolsillo habían regresado a las manos de Kaolin. Lo que parecía una batalla muy feroz terminó así. Wang Lei tomó los dos núcleos de cristal de energía entregados por Kaolin y jugó con ellos mientras miraba a Luginua que salió de la pantalla. Luginua frunció el ceño, pero dijo. No te preocupes, nuestro ejército no interferirá en tus rencores y no queremos entrometernos en tus asuntos. Después de decir eso, se dio la vuelta y se preparó para irse, pero ante esto en ese momento, Wang Lei gritó de nuevo. Comandante del ejército, quédese. Luginua giró la cabeza y miró a Wang Lei con confusión, su rostro también estaba muy sombrío. Estaba pensando para sí mismo, este Wang Lei está tratando de matar a alguien? ¿Y silenciarlo? Wang Lei tenía una cálida sonrisa en su rostro, comandante del ejército, me gustaría preguntar qué procedimientos se requieren para ingresar a la zona segura. Originalmente quería consultar a Zou Binkian y Fen Fen, pero el soldado frente a él quizás lo sepas mejor, claro. ¿Eh? Luginua estaba atónito. ¿Quieres unirte a la zona segura de Yuatai? Wang Lei asintió. HMPH, se burló Luginua, no todos pueden ingresar a la zona segura de manera casual. No creas que puedes unirte a Yuatai solo por tu habilidad. Te aconsejo que no desperdicies tus esfuerzos. Capítulo 795 Una vida de soltero. El comportamiento de Wang Lei en este momento realmente hizo que Luginua se sintiera disgustado. Es un soldado irrecto, por lo que también le gusta usar su código de conducta para exigir a los demás. Su legión de guerreros Lobo y el equipo de superpotencias que absorbió también deben exigirse el pleno cumplimiento de las normas militares. Aunque el equipo Zero Point tiene una fuerza extraordinaria, querer unirse a su legión es simplemente un sueño. Wang Lei sonrió y asintió. El comandante del ejército tiene razón. Hasta donde yo sé, siempre que postule a la zona segura, alguien evacuará a mi equipo de superpoderes. Siempre que pasen la evaluación, podrán unirse a la zona segura. Uh. Luginua resopló con frialdad, yo también soy el líder de un ejército. ¿Crees que dejaré que la chusma se una a la zona segura y haga que la zona segura sea un desastre? Jaja, dijo Wang Lei con una sonrisa. Encendió un cigarrillo, pero también sé que varias legiones en la zona segura parecen no gustarse entre sí, ¿verdad? Comandante Lu, no es necesario que acepte a mi equipo, pero ¿qué pasa con las otras legiones? Tú, Luginua se quedó sin palabras. De hecho, se había ganado muchos enemigos en la zona segura de Yuatai. Muchas legiones estaban insatisfechas con la legión Lobo. Aquellas legiones que él no aceptó definitivamente las aceptarían. Además, el equipo de punto cero de Wang Lei era tan poderoso que no importa de dónde se uniera, una legión es de gran ayuda. Cuando llegue el momento, me temo que la clasificación de la legión del Guerrero Lobo se quedará aún más atrás. Sin embargo, no tenía idea de cuál era el propósito de Wang Lei. De hecho, simplemente entró en la zona segura para echar un vistazo e investigar si era apropiado colocar a la madre y al abuelo de Shen Shui aquí. HMPH, eres tan moralista. Dijo fríamente Luginua, agitó la mano y se fue con sus dos guardias personales sin mirar atrás. Capitán Wang, Fen Fen y Zou Bin Kian vieron a Luginua irse y se apresuraron hacia adelante, ahora puedes aplastar y matar a Fang Bihun. Solo queda una fuerza de Zou Jian en el condado de Yanku. Está bien. Si también puedes incluir a Zou Jian bajo su mando, todo el condado de Yanku es su mundo, y Xiao Zou y yo estamos dispuestos a servirle. El poder de Fen Fen en el condado de Yanku no es pequeño, pero el poder de Zou Jian y Fang Bihun no puede subestimarse. No era fácil tratar con estas dos personas, lo que lo hacía sentir incómodo. Ahora, realmente ve la fuerza de Wang Lei. Si Wang Lei se hace cargo del condado de Yanku, entonces, como la primera persona en refugiarse con Wang Lei, los beneficios que obtendrá definitivamente serán mucho mayores que si se convirtiera en rey ahora. Wang Lei frunció levemente el ceño, cuando dije que estaba interesado en el condado de Yanku. Ah. Fen Fen y Zou Bin Kian quedaron atónitos. Zou Bin Kian rápidamente preguntó. Capitán Wang, ¿podría ser que, tiene razón? ¿Estás interesado en la zona segura? Después de lo que dijo, no solo Fen Fen, sino también los subordinados traídos por los dos se quedaron sin aliento. Si quieren apoderarse de la zona segura, están provocando a los superiores. Y el ejército. Ahora su jefe Fen Fen se ha rendido a Wang Lei. Si Wang Lei tiene éxito, estará bien. Si Wang Lei falla, uno de ellos definitivamente perderá la cabeza. ¿En qué están pensando? Wang Lei puso los ojos en blanco. Si no hubiera recolectado los materiales necesarios para Super Fortress, habría regresado a Dragon City hace mucho tiempo. Solo entré para hacer algunas cosas. Respirado un suspiro de alivio. Fen Fen asintió rápidamente, está bien, Capitán Wang, prepararé los suministros que desea lo antes posible. Los equipos de superpotencias en los condados y ciudades cercanos ya han recibido la noticia. Esta vez, realmente no escatimó esfuerzos para ayudar a Wang. Lei recolecta suministros. La noticia que dio a conocer fue que los reciclaría a un precio alto. Incluso si Wang Lei no le diera ni un centavo, lo admitiría. No es que sea muy leal a Wang Lei, solo tiene miedo de que Wang Lei se sienta infeliz y le corte la cabeza, gracias, jefe Fen, Wang Lei asintió, por cierto, ese Jixue de Jianji equipo, pídale al señor Fen que los cuide más en el futuro. Liu Gia y su hermana ahora se han unido al equipo de Jianji, por lo que no es necesario que Wang Lei los mencione nuevamente. No te preocupes. Prometió rápidamente Fen Fen, mientras estén en el condado de Yanku, vivirán en las mejores casas y no necesitarán pagar ninguna tarifa. Si algo sucede, haré todo lo posible para ayudar. Exclamación de cierre. Zaubeie Kiwi y los demás han estado deambulando por el patio durante mucho tiempo. Este restaurante Yanku era originalmente el campamento base de Fangijun. La mayoría de sus suministros estaban almacenados aquí. Los dos ya habían encontrado muchas cosas buenas. En el sótano. Hermano Lei, jejejeje, dijo Kiwi con una sonrisa malvada. Wang Lei sabía lo que quería decir y sonrió. Muévete rápido. Está bien. Kiwi se llenó de alegría y le dijo a Fen Fen, jefe Fen, préstame a tu gente. ¿Cómo se atreve Fen Fen a negarse? Puedes usarlo. Como quieras. Kiwi agitó la mano, ¿escuchaste eso? Sé rápido y traslada a los buenos a la casa rodante lo antes posible. No quiero los basura. Oye, oye, ¿qué hay de ti? Un arma sin culata puede vender mucha carne de bestia mutada. La comida en el sótano, carne seca de bestia mutada, condimentos, etc., fueron trasladados a la casa rodante. También había muchas armas y balas. Había cientos de barras de valle y otros tipos de armas en total, y balas hay más de 200 cajas. Cuando se trasladaron todos los suministros, los hombres de Fen Fen y Zou Bin Qian ya estaban sentados en el suelo cansados y no querían levantarse. Kiwi y Zou Wei todavía no estaban satisfechos y buscaron todos los cadáveres en el suelo, pero desafortunadamente no había nada valioso en ellos. Wang Lei no sufrió ninguna pérdida durante este viaje y también obtuvo muchos suministros, lo que hizo que Fen Fen y Zou Bin Qian sintieran mucha envidia. Pero es solo una mirada cálida y no da lugar a malos pensamientos. Después de regresar a su residencia, Wang Lei le pidió a Kiwi que le diera algo de comida no tan buena a Hian Ji. De hecho, estos simplemente no son muy buenos a sus ojos, pero a los ojos de los sobrevivientes, salvan vidas. La intención original de Wang Lei era dejar que Kiwi se conectara con Hian Ji y, por cierto, llevarse a Gao Shui. De esta manera, los dos podrían ser considerados socios. Shenzh y Auan y Cao Liying habían hablado, y Cao Liying no. No tengo esa relación con Zhao Wei en absoluto. Aspecto significado. Fue solo porque estaba agradecida con Zhao Wei por cuidar la que se acercó a él. Después de que Shenzh y Auan preguntó, Cao Liying obviamente comenzó a mantenerse alejado de Zhao Wei, pero Zhao Wei, un tonto, no lo sintió en absoluto, es una lástima que la inteligencia emocional de Kiwi no sea muy diferente de la de Zhao Wei. Después de entregar la comida, regresó, lo que dejó a Wang Lei sin palabras. Olvídalo, de nada sirve preocuparte por tu vida de soltera. Capítulo 796 Obligado a prostituirse. Temprano a la mañana siguiente, después de que apareció el sol, la temperatura finalmente subió. El sol brillaba intensamente y la casa rodante y el vehículo todoterreno avanzaron lentamente hacia el distrito de Yuatari, uno detrás del otro. Parece que los suministros que Wang Lei necesita no se pueden recolectar en uno o dos días. No tiene mucho sentido quedarse en el condado de Yanku estos días. Es mejor aprovechar esta oportunidad de ir primero a la zona segura de Yuatai. El condado de Yanku pertenece a los suburbios de Himling, mientras que Yuatai es el centro de la ciudad de Himling, ni lejos ni cerca. Después de conducir hasta la ciudad de Himling, Wang Lei sintió la desolación aquí. El camino hacia el este, que era el camino principal hacia la zona de seguridad de Himling, ahora está extremadamente deteriorado. Hay hoyos por todas partes causados por las explosiones de granadas e incluso crecen hongos en los árboles caídos. La casa rodante siguió avanzando. Originalmente, esta era la zona más próspera de Himling, con muchos negocios. Pero cuán próspero era antes, ahora está tan desolado. Los vehículos abandonados abundan a ambos lados de la carretera, y los comercios que dan a la calle están como si hubieran sido golpeados por un terremoto, a través de las ventanillas de los coches se pueden ver incluso grietas en las paredes de los comercios y manchas de sangre. Después de que el RV giró en la intersección, de repente apareció un muro de concreto muy alto frente a la carretera. Este muro parecía tener más de 10 metros de altura. Mirando hacia el oeste a lo largo del muro de concreto, todavía se podía ver el andamio que estaba en construcción. Gente. La puerta estaba colocada en el camino. Era de hierro y debía ser muy gruesa. Había muchas balas incrustadas en el acero. Las paredes de ambos lados estaban cubiertas de salpicaduras de sangre por todas partes. Sobre el muro de concreto, hay aberturas regulares de 40 a 50 centímetros cuadrados, aunque no se puede ver lo que sucede dentro de las aberturas, se puede ver claramente un largo barril que sobresale de cada abertura, apuntando a vehículos recreativos y surf. Mirando más arriba, hay enormes cañones colocados en la parte superior irregular de la muralla de la ciudad, cuyas bocas también apuntan a los dos coches. Detén el auto. Sonó un altavoz desde la puerta de la ciudad, ¿qué estás haciendo? No sabes que no se permiten forasteros aquí. Shenzh y Aonian detuvo rápidamente el auto y se volvió para mirar a Wang Lei. Wang Lei le pidió a Li Wen Wen que cediera. Abre un poco, párate en el asiento del pasajero, saca la cabeza por el techo corredizo y grita en voz alta. Queremos unirnos a la zona segura. ¿Qué procedimientos deben completarse? Espera un momento. Después de que el hombre respondió, fue duro. El sonido de la corriente eléctrica se detuvo. Después de un rato, una pequeña puerta en la puerta principal se abrió lentamente y un grupo de soldados salió corriendo. Entre ellos, también había dos personas. Vistiendo ropa protectora y sosteniendo algún instrumento en sus manos. Después de la prueba de ácido nucleico de rutina, los soldados contaron el número de personas en el automóvil, hicieron un registro simple y luego regresaron. La pequeña puerta se cerró y se escuchó otro sonido áspero de fricción metálica. La pesada puerta de la ciudad se abrió lentamente. Un soldado ordenó a dos autos que entrarían por la puerta de la ciudad. La puerta se cerró rápidamente de nuevo. Bajo el liderazgo de un vehículo turístico de batería, las casas rodantes y los vehículos todoterreno entraron en un estacionamiento. Al mirar a su alrededor, estaba lleno de varios vehículos. En un área independiente, estaban estacionados todos los vehículos militares verdes militares. Vehículos todoterreno y camiones. Aunque se dice que es un área independiente, en realidad no está rodeada por ninguna valla. A través de la ventanilla del automóvil, Wanley y los demás pueden ver soldados con uniformes de entrenamiento ocupados en el interior. Algunos estaban reparando vehículos, otros cargaban y descargaban materiales en camiones y un grupo de soldados pasaba lista, probablemente preparándose para salir de la ciudad para una misión. Detrás del estacionamiento también hay un muro de la ciudad que es tan alto como el exterior, las armas en el muro son similares a las de afuera, parece que detrás de ese muro está el núcleo de la zona de seguridad. Se ha endurecido el pavimento de todo el estacionamiento y las distintas señales están claramente pintadas. El auto batería estacionado al costado de la carretera, señaló las dos plazas de estacionamiento y dijo fríamente, estacione el auto allí y espere. Estacionamiento en esta área también había bastantes autos en la carretera. Los autos parecían viejos y tenían muchas cicatrices en su apariencia. Había gente dentro y fuera del auto cerrando los ojos para relajarse o caminando de un lado a otro inquietamente. Estas personas probablemente sean un equipo de superpotencias que quieren unirse a la zona segura y están esperando aquí su aprobación. La vida exterior es cada vez peor, incluso un equipo de superpotencias no puede matar zombies mutados o bestias mutadas super grandes por sí solo. Unirse a la zona segura es la única opción para sobrevivir. No mucho después de que el auto se detuviera, vieron un vehículo de nueva energía estacionado frente a la casa rodante. Dos personas salieron del auto, una era una heroica oficial y la otra era Chen, a quien Wang Lei y los demás habían conocido afuera. Condado de Yanku, Sur. Cuando Wang Lei y los demás se encontraron con el equipo Yixue y se enfrentaron a los zombies mutados, Chen Nan originalmente quería aprovechar la situación y matar dos pájaros de un tiro haciéndose cargo también del equipo Yixue. No sabía que el equipo cero era tan poderoso después de que los zombies mutantes murieron, sintiéndose culpable, rápidamente regresó corriendo al condado de Yanku con su gente. Originalmente eran un equipo de superpotencias bajo el mando del ejército. Cuando regresaran al condado de Yanku, naturalmente disfrutarían de un muy buen trato. Pero cuando pensaron en las amenazas que había hecho a Hianji y Gaoshue antes, rápidamente regresaron corriendo a la zona segura con ellos. Pensé que un equipo ordinario de superpotencias nunca se uniría a la zona segura por casualidad. Después de todo, después de venir aquí, no son tan libres en todos los aspectos y necesitan participar en algunas tareas peligrosas en las que pueden morir en cualquier momento. Inesperadamente, en una carretera estrecha, nos encontramos aquí con Wang Lei y su equipo. ¡Qué puto destino! Según el ruido que ha hecho el equipo Zero Point en el condado de Yanku en los últimos dos días, ¿no sería bueno que Wang Lei fuera su emperador en el condado de Yanku? ¿Por qué venir a la zona segura? Chen Man de repente sintió que no tenía esperanzas. La oficial miró el rostro pálido de Chen Man y preguntó fríamente. ¿Qué pasa? Capitán Chen, ¿se siente incómodo? Este Chen Man se ha convertido en el hombre del momento desde que se unió a la zona segura, especialmente Pan Shang. Después de convertirse en un alto oficial de nivel, era muy exigente a la hora de cooperar con el ejército, era la primera vez que veía a alguien tan distraído. ¿Será que le tiene miedo a este equipo de superpotencias que acaba de llegar? Teniente Coronel Niu, Chen Man vaciló, este equipo de superpoderes, yo, nos hemos conocido antes. Oh. Niu Shin se subió las gafas con interés y preguntó. ¿Entonces, todavía son viejos conocidos? Chen Man pensó por un momento, Niu Shin siempre ha mantenido los ojos abiertos, así que si aprovecha esta oportunidad para difamar al equipo Zero Point, Niu Shin nunca los aceptará. Entonces, dijo. Cuando me encontré con el equipo Zero Point en los suburbios hace unos días, estaban bloqueando a otro equipo de supervivientes en una tienda. Mire a su capitán, aunque parece gentil y elegante. De hecho, es no es una buena persona. Todas esas bellezas en su auto fueron obligadas a prostituirse por él. Capítulo 797. Lo que mejor hace Chen Man es engañar a las mujeres. Además, también es un psíquico que puede leer los pensamientos de los demás y tiene una comprensión clara del carácter de Niu Shin. Además, el trabajo principal de la Teniente Coronel Niu Shin en la zona segura es revisar el nuevo equipo de superpotencias, en otras palabras, no importa cuán fuerte sea tu equipo, mientras ella diga que este equipo no es bueno, no lo es. Bien. Niu Shin tiene un carácter simple y odia el mal tanto como él lo odia. Especialmente en este mundo apocalíptico, la injusticia hacia las mujeres la hizo odiar aún más a aquellos con poderes que intimidaban a los débiles. Chen Man pensó en culpar a Wang Lei por lo que había hecho y luego se transformó en una persona inocente que quería salvar a esas personas pero era odiado por Wang Lei. Entonces, sería mucho más fácil decidir la próxima elección de Niu Shin. Efectivamente, después de que le contó vívida y vívidamente a Niu Shin sobre las malas acciones de Wang Lei y su grupo, el rostro de Niu Shin se volvió cada vez más feo y su voz todavía era fría y le dijo a Chen Nam. Solo espera aquí. No actúes precipitadamente. Aunque es simple, no es tonta. Muchas cosas requieren evidencia e investigación, en lugar de escuchar las palabras de la familia de Chen Nam. Niu Shin se paró frente a la casa rodante con un séquito y dijo fríamente. Capitán, salga de verme. Wang Lei no salió del auto, pero aún podía sentir que el joven teniente coronel parecía ser hostil hacia él, y no estaba acostumbrado. Mirando a la otra parte, simplemente le pidió a Li Wen Wen que se apartara del camino. Se sentó en el asiento del pasajero, bajó la ventanilla y respondió con voz profunda. Estoy, resopló fríamente Niu Shin, en la zona segura, debes cumplir con las reglas de la zona segura y controlar tu carácter arrogante y dominante afuera. Wang Lei miró Chen Nam, que estaba parado no muy lejos con una mirada de broma, y dijo en un tono ni humilde ni autoritario. Oficial, no lo conozco. Escuche lo que dicen los demás y no se limite a tomar las opiniones de los demás para todo. Pensando con los dedos de los pies, puedes imaginar que Chen Nam no diría nada agradable por ellos. De lo contrario, ¿de quién estaría presumiendo esta oficial con su comportamiento celoso? Chen Nam es solo una mosca. Si no la matas de inmediato, zumbará frente a ti de una manera repugnante. Esto es una advertencia para ti. Niu Shin escuchó la excusa de Wang Lei y su primera impresión de él se volvió aún peor. Si no escuchas, tengo una manera de darte una lección. ¿Eh? Wang Lei él sonrió y dijo. Oficial, lo que dijo es interesante. Nos quedaremos aquí honestamente, ¿cómo podemos ser arrogantes y dominantes? Además, nunca debemos habernos visto antes, ¿verdad? ¿Qué hay de que seamos arrogantes y dominantes? ¿Cómo? ¿Lo sabes? No me importa lo que te pasó antes, quedó expuesto el personaje de la mujercita Niu Shin, pero esta es el área bajo mi jurisdicción, y no quiero ver a nadie causando problemas aquí. Wang Lei dijo que su rostro rebelde la hacía sentir disgustada. Desde que se hizo cargo del nuevo equipo de superpotencias, cualquier superpotencia que quisiera unirse a la zona segura asentía y se inclinaba con muy buena actitud donde había visto a un tipo tan duro. Si quiere unirse a la zona segura, esa es su decisión. Pensando en lo que Chen Nan le dijo hace un momento, junto con el comportamiento actual de Wang Lei, Niu Shin ya había confirmado en su corazón que lo que dijo Chen Nan probablemente era cierto. Este oficial, Liu Wenwen no pudo evitar escuchar las palabras de Niu Shin, ¿por qué le adviertes a mi hermano? ¿Qué ha hecho mi hermano para que te arrepientas? En ese momento, Niu Shin miró por la puerta abierta. A través de la ventanilla del auto, vio varias bellezas en el interior. Cada una de estas chicas era joven, hermosa y de temperamento sobresaliente. Incluso ella misma estaba avergonzada de sí misma. Además, el coche de Wang Lei sigue siendo una casa rodante. El coche parece normal desde fuera, pero el lujoso interior es suficiente para demostrar que Wang Lei es un bastardo que solo sabe disfrutar. En una casa rodante así, Wang Lei se siente atraído por estos bellezas. ¿No es sorprendente que haya hecho cosas despreciables? ¿Verdad? Sal del auto, la actitud de Niu Shin se volvió cada vez más fría, acepta la revisión. Ha habido bastantes equipos de superpotencias en los últimos dos días, por lo que además de Niu Shin, también había otros dos asistentes que vino para la revisión. Al ver que Niu Shin parecía muy infeliz, un asistente pensó que se había encontrado con un tipo difícil y se apresuró. Teniente Coronel Liu, ¿qué pasó? El rango militar en el hombro del asistente es mayor, pero parece mucho mayor que Niu Shin. Un, ¿no eres una superpotencia tan rebelde? Dijo Niu Shin un poco irritado, no entiendo por qué los superiores insisten en aceptar estos equipos de superpotencias. El mayor se rió, ese no es el caso. No importa. Vea si no están contentos. Simplemente haga la revisión más estricta. Si se les permite unirse o no, no es una cuestión de nuestras palabras. Otro Teniente Coronel escuchó a este hombre hablar y dijo fríamente. An Jung, nosotros un, dijo An Jung con desdén, Shu Tianzu, secretamente recibes beneficios del equipo de superpotencias. ¿Crees que no lo sabemos, no? Está bien, Niu Shin no quería que los extraños vieran su broma y rápidamente impidió que An Jung continuara. El Teniente Coronel Shu tiene razón, todo necesita debe hacerse de acuerdo con las reglas. Después de todo, la alta dirección y los militares también han estudiado el asunto del restablecimiento del orden. Nuestro ejército por sí solo todavía es un poco débil. Solo uniendo todas las fuerzas que se pueden unir puede la humanidad restaurar civilización. An Jung todavía parecía infeliz, yo tampoco. Pensando en a quién apuntar a propósito, pero cuando te unes al ejército, debes cumplir con las reglas del ejército. Si todas son espinas, entonces el ejército se volverá suelto. Organización civil en el futuro. Niu Shin asintió, lo que dijo el mayor An. Sí, todavía deben cumplir con las reglas. Shu Tianzuo dijo con una sonrisa. ¿No dicen todas las superpotencias que el fuerte es el rey? ¿Cuándo? No cumplen con las reglas, solo castígalos severamente. No tengas miedo. No serán obedientes en el futuro. Niu Shin escuchó esto y dijo con una sonrisa. Creo que es mejor dejar que se unan. El regimiento de Si Yun Kian. El capitán sí es famoso por su rectitud y estricta disciplina bajo su liderazgo. La cara de Shu Tianzuo se volvió ligeramente. Era un poco feo, solo somos responsables de la revisión. No podemos controlar la legión específica que serán. Asignado a. Mientras algunas personas charlaban, Wan Lei y los demás ya habían salido del auto y estaban esperando. Cuando Niu Shin se dio la vuelta, vio a alguien. Wan Lei, que parecía descuidado, de repente se sintió mal. Chen Nan los siguió a los tres sin decir nada. Al ver el rostro sombrío de Niu Shin, se acercó a Wan Lei con una sonrisa y le dijo. Jaja, como era de esperar, capitán Wan, nos volvemos a encontrar. Capítulo 798. No es una buena persona. Las personas que aparecen en este momento a menudo no son buenas personas y no tienen nada bueno que decir. Antes de que Wan Lei pudiera hablar, Chen Nan continuó enojado. Algunos tipos moralistas confían en su propia fuerza y no toman a los demás en serio, pero no saben que este es territorio de otras personas y es su territorio. Mira, si es un tigre, tienes que fingir ser un gato. En el momento en que llegas, pones ansioso al dueño. ¿Qué tal si hay otro en el futuro? Tan pronto como Chen Nan terminó de hablar, Wan Lei ya había le dirigió la mirada. Solo una mirada fría hizo que Chen Nan se sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo. Al pensar en el equipo de Zero Point escapando sin esfuerzo de tantos zombies y matando a un zombie mutado, los latidos de su corazón se aceleraron repentinamente y su rostro de repente se puso pálido. Mis piernas se sienten un poco débil. Sin embargo, cuando vio a algunos oficiales a su alrededor, instantáneamente se sintió confiado nuevamente. Miró a Wan Lei provocativamente. ¿Qué? ¿Quieres golpearme aquí? Chen Nan era un poco arrogante ahora. Shin, Anjou no Shutianzou, parece que todos están ofendidos por la arrogancia de Wan Lei. Con estas personas apoyándolo, todavía tiene miedo. Liu Wenwen comenzó a grumir de nuevo cuando vio a Chen Nan y dijo con desdén. Tsk, 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 hermano, mira, aquí hay un perro que depende del poder humano. Ni Ushin escuchó a Liu Wenwen decir pero que depende del poder humano. Y estaba a punto de regresar. ¿De qué estás discutiendo? Pero una sonrisa tranquila apareció en el rostro de Wang Lei, Chen Nan, si estás convencido, no hay necesidad de ladrar aquí. ¿No hay un espacio abierto allí? ¿Quieres luchar solo o qué quieres? Te acompañaremos. Eso es todo. Chen Nan todavía quería ser duro, pero en este momento, la pesada puerta de la ciudad se abrió de repente y el sonido retumbante llegó de lejos a los ojos de todos fueron atraídos hacia la puerta por el enorme sonido. Más de un minuto después, vi un tanque Apocalipsis entrando lentamente desde el exterior. Después de que el tanque avanzó más de 10 metros, varios vehículos entraron rápidamente por detrás del tanque. Hay cientos de vehículos de diversos tipos, incluidos camiones militares, vehículos todoterreno, camionetas e incluso vehículos blindados. La mayoría de los coches estaban manchados con sangre recién seca y las cajas de los camiones y camionetas estaban cargadas con varias bestias mutantes. La mayoría de esas bestias mutadas eran enormes, algunas tenían colmillos medio rotos y sangre goteaba de los huecos del carruaje. Un vehículo de infantería se detuvo frente a Wang Lei y los demás. Un anciano vigoroso pero de cabello gris saltó del vehículo y caminó hacia Wang Lei y los demás. Niuxin le dijo a Wang Lei con voz fría, el general Zhang está aquí. Será mejor que no cause ningún problema. Al ver el rostro apestoso de Niuxin, Wang Lei no pudo evitar fruncir el ceño. No quería tener nada. Sucede con este chico conflicto, pero parece que esta mujer parece tener una opinión fuerte sobre sí misma. Cuando el general Zhang se acercó, vio que los rostros de varias personas no eran atractivos, por lo que preguntó con una sonrisa. Xiao Liu, ¿qué está pasando? ¿Estás tan enojado? Wang Lei fue a ver al general Zhang y luego las comisuras de su boca se curvaron inmediatamente. ¿No es una coincidencia? Estaba a punto de hablar cuando escuchó a Niuxin decir, viejo general Zhang, estos pocos son libres y sueltos, y también tienen la intención de causar problemas aquí. No creo que sean adecuados para permanecer en la zona segura de Yuatai. El rostro originalmente sonriente de Wang Lei, inmediatamente se enfrió y preguntó con voz fría, ¿creando problemas? ¿Cuándo causé problemas? Teniente coronel Liu, puede comer al azar, pero no puede decir tonterías. Acabamos de llegar aquí y cuando hablas, tu nariz no, mis ojos están mal. Hace que los demás piensen que siempre me he rendido contigo y que no tengo corazón. Tú, la cara de Niuxin se puso roja de vergüenza ante las palabras de Wang Lei. Se unió al ejército cuando era una adolescente. Aparte de sus compañeros, nunca ha tenido ningún contacto cercano con un hombre, mucho menos una relación. A sus 30 años, todavía es una joven. Cuando Anjong vio que Niuxin estaba frustrada, rápidamente la defendió. Un, ¿de qué sigues discutiendo? Acabas de llegar a Hinling y te has vuelto famoso y te atreves a ser irrespetuoso con los oficiales. Dítelo a ti mismo. ¿Estás causando problemas? Eh, un poco. No sirve de nada, todavía eres tan moralista. ¿Qué? ¿Crees que si el orden se rompe, nadie puede controlarte, ¿verdad? Wang Lei miró a los cada vez más el rostro sombrío del viejo General Zhang sin refutar. Efectivamente, la voz del General Zhang también se volvió más oscura, Xiaoban. Lo que quieres decirles es que el equipo de superpoderes del Capitán Wang no traerá ningún efecto positivo a nuestra zona segura de Yuatai. En cambio, afectará este lugar. Anjong asintió sin dudarlo, sí, General Zhang, eso es lo que quiero decir. Chen Man miró, sintiéndose secretamente feliz de que Wang Lei realmente se atreviera a luchar contra el ejército. Realmente no sé cuántas cabezas me han crecido. Aunque la zona segura de Yuatai está administrada por la alta dirección, el ejército es el administrador del equipo de superpotencias. Si ofendes a los militares, no podrás unirte a la zona segura o serás enviado a través de los interminables zapatos pequeños. Niuxin es un soldado y una belleza. Chen Man tiene 10.000 maneras de lidiar con las bellezas. Un suave golpe de viento en su oído puede hacer que Wang Lei y los demás no puedan comer. En cuanto al General Zhang, escuché que adoraba mucho a Niuxin, porque el abuelo de Niuxin fue una vez camarada del General Zhang y los dos tenían una buena relación. Esta vez, Chen Man se sintió estable. Con Niuxin y el General Zhang aquí, además de los dos tipos con fines de lutro Anjong y Xu Tianzhu, es absolutamente imposible que el equipo de Wang Lei se una con éxito a la zona segura de Yuatai. Mientras Wang Lei sea ponchado, el punto cero el equipo será inútil para él. Digamos que no hay ninguna amenaza en absoluto. Si el equipo Zero Point se queda atrás y se descubre su poderosa fuerza, habrá un sinfín de problemas. El General Zhang miró a Anjong con una mirada sombría y dijo con voz tranquila. Pero lo que no sabes es que este equipo de superpotencias me ha ayudado mucho. Después de decir eso, tomó la iniciativa de correr hacia Wang Lei. Extendiendo su mano, Xiao Wan, nos volvemos a encontrar. Viejo General Zhang, no esperaba encontrarme con usted aquí. Wang Lei sonrió, mirando la sonrisa de Zhang Feng Yi, recordó a Zhang Xiang Yuan. Está bien, Zhang Feng Yi asintió, si no te hubiera vuelto a ver, no sé si habría podido darte las gracias. En aquel entonces, si no hubieras tomado en consideración la situación general y hubieras escoltado a esos científicos. Independientemente del peligro, nuestro país tendría se puede decir que es una gran pérdida. Ustedes son los ceroes del país y del pueblo. No me atrevo a aceptarlo, no me atrevo a aceptarlo, rápidamente se humilló Wang Lei. Esto es lo que debemos hacer, General Zhang, si me elogia así, debería estar orgulloso. Ja 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 ja. Zhang Feng Yi se rió de buena gana, estás orgulloso porque tienes el capital para estar orgulloso. Xiao Wang, tú y tus amigos son bienvenidos a unirse a la zona segura de Yuatai. Capítulo 799 La velocidad de sacar un arma. Chen Nan se sorprendió, no esperaba que Wang Lei y el general Zhang realmente se conocieran y parecían tener una buena relación. Las mandíbulas de Niuxin y Anjong cayeron al suelo en estado de shock, especialmente Anjong y Xu Tianzuo. Solo estaban pensando en cómo ponerse zapatos pequeños para este nuevo equipo de superpotencias, pero no esperaban que las personas detrás de las escenas eran tan poderosas. ¿Cómo tratar con los demás? Después de que Wang Lei y Zhang Feng Yi intercambiaron algunas palabras, miraron a Chen Nan con ojos crueles, Capitán Chen, ¿verdad? Al mirar al teniente coronel Niux, debe haber estado diciendo cosas malas sobre mí a mis espaldas, ¿verdad? Chen Nan fue golpeado por Wang Lei como un cuchillo. Sus ojos estaban sorprendidos. Habiendo experimentado altibajos, sabía que la otra parte tenía intenciones asesinas. Rápidamente miró a Anjong en busca de ayuda. Este tipo se había aprovechado mucho de sí mismo. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a hacer? Este es Yuatai. No se permite matar. Incluso si tienes una buena relación con el general Zhang, no te atreves a ser tan presuntuoso, ¿verdad? Antes de que Wang Lei pudiera continuar atacándolo, Zhang Feng Yi dijo fríamente. Xu Tianzuo, mantente a salvo, ve, toma la lista y expulsa al equipo de Nan Feng de Yuatai, y no se les permitirá volver a ingresar de por vida. La cara de Niuxin se puso un poco feo. Durante tanto tiempo, Chen Nan la había ayudado a resolver muchas cosas difíciles, pero ahora el general Zhang dijo que si no se llevan bien, los echarán. Ahora está muy confundida, si dice una buena palabra. A Chen Nan, lo que no esperaba era que el generalmente severo general Zhang actuara así frente a Wang Lei. Mavericks, dijo seriamente Zhang Feng Yi, Zero Point Yam ha hecho grandes contribuciones a la humanidad. Su revisión estará exenta de ellas. En este punto, su tono de repente se volvió más serio, ustedes son soldados a quienes se les ha confiado con tareas importantes por parte del ejército. Debes tratar a cada persona con habilidades especiales que quiera unirse a la zona segura de manera justa y equitativa, en lugar de escuchar los rumores de personas irrelevantes y convertirte en un cuchillo en manos de aquellos que no son inocentes. Eres tú. ¿Cuál es tu actitud hacia el trabajo? Maverick, espero que puedas pensar detenidamente en lo que dije cuando regreses. Tan pronto como Zhang Feng Yi terminó de hablar, el motor de la casa rodante de repente emitió un rugido áspero. Chen Nan estaba tan asustado que retrocedió unos pasos y cayó al suelo. Tú, Wang Lei, no puedes matarme en la zona segura. En las afueras de Himling, había visto a RV mostrando su poder, y estaba seguro de que Wang Lei tenía intenciones asesinas hacia él. Al ver esto, Anjong pareció haber agarrado a Wang Lei por algo y rápidamente dijo, viejo general Zhang, aunque Wang Lei y los demás son sus amigos, se atreven a actuar con arrogancia en la zona segura. Es absolutamente imposible que un equipo como este para permitirles unirse a cualquier legión. Los ojos de Zhang Feng Yi se volvieron fríos cuando miró a Anjong. Después de un momento, sacudió la cabeza, eres demasiado indulgente. Luego, le guiñó un ojo a Wang Lei. Es decir, dejarlo ir, no matar personas en la zona segura. Wang Lei entendió, miró a Chen Nan y dijo lárgate con voz fría. Chen Nan entendió que tan pronto como saliera de la zona segura, la muerte llegaría de inmediato. Presa del pánico, decidió luchar hasta la muerte con Wang Lei, viejo Shu. Después de gritar, un hombre que vestía un chaleco deportivo negro y aparecieron pantalones cortos con tacones altos, el hombre fuerte de unos 30 años estaba a más de 10 metros de distancia y rápidamente corrió hacia Wang Lei. Lao Shu, cuyo nombre real es Shu Jingian, es el psíquico más fuerte del equipo de Nanfen. Su fuerza es comparable a la de un elefante y su velocidad no puede ser igualada por los psíquicos comunes. Después de correr, extendió dos manos grandes como abánicos de espadaña y se movió hacia la cabeza y el cuello de Wang Lei. Esta vez, tenía la intención de arrancar la cabeza de Wang Lei y de su cuerpo. Pero Wang Lei había bebido la poción de evolución, ¿cómo podía imaginar la agilidad de su cuerpo? El cuerpo de Wang Lei se movió ligeramente hacia la izquierda y apareció una pistola tipo 54 en su mano. Solo se escucharon dos disparos y aparecieron dos agujeros ensangrentados en las rodillas de Shu Jingian, y Shu Jingian también caí de rodillas al suelo, haciendo un sonido como el de un cerdo de matanza en mi garganta. Niuxin se sorprendió por la tormenta repentina. Antes de que pudiera reaccionar, Chen Nan ya había hecho un movimiento desesperado para secuestrar a Niuxin. Ah. Niuxin sintió un dolor en la parte posterior de la cabeza, inconscientemente se sostuvo la cabeza con ambas manos y se puso en cuclillas. Antes de que Chen Nan pudiera dar el siguiente paso, sintió un dolor punzante en el cerebro. Como persona con poderes mentales, inmediatamente supo que alguien con poderes mentales le había atacado mentalmente. Justo cuando hizo una pausa por un momento, sintió fría la frente. Kiwi no supo cuando ya había corrido a su lado y presionó un águila del desierto contra la frente de Chen Nan. Por otro lado, Zhao Wei también presionó la parte posterior de la cabeza de Shu Jingian con un pequeño empujón. Todos los miembros del equipo Nanfen miraban desde la distancia, sin atreverse a actuar precipitadamente, al mismo tiempo, todos sus rostros se pusieron extremadamente pálidos. Wanlei miró a Shu Tianzuo, Anjong y Niuxin uno por uno antes de decir con calma. Primero me atacaron en la zona segura. Luego, los sacaré y me ocuparé de ellos más tarde. Teniente coronel Niuxin, no hay nada. Problema con esto. Vamos. Shu Tianzuo miró a Anjong y dijo de mala gana. Capitán Wan, mientras abandone la zona segura, no podemos controlar lo que hace. Eso es bueno. Wanlei sonrió Zhao Wei, Kiwi, les dejaré estos dos a ustedes dos está bien. Kiwi no supo cuando comenzó a sonreír con una mirada despiadada en su rostro. Zhang Feng Yi sonrió y le dijo a Wanlei. Vamos, Xiao Wan, ven y ten una buena charla conmigo. Después de hablar, miró a Niuxin, que todavía estaba desplomado en el suelo, deberías disculparte con Wanlei por lo que pasó hace un momento, y gracias. Aunque Niuxin sintió cien desgana en su corazón, también sabía que si Wanlei no hubiera tomado medidas en este momento, realmente se habría convertido en un rehén en manos de Chen Nam. Su cabeza y susurró. Lo siento, gracias, Zhang Feng Yi estaba un poco insatisfecho, pero después de todo, esta era la nieta de un viejo camarada y dijo con gran tristeza. Ustedes tres, deberías cambiar de posición mañana, esto no es adecuado para ti. Esta vez, no solo Niuxin, sino también Shu Tianzuo y Anjong sintieron como si el cielo se hubiera caído, y sus rostros de repente se pusieron extremadamente pálidos. Kiwi y Zhao Wei fueron muy rápidos. Después de escuchar dos disparos afuera, regresaron. Kiwi parecía decepcionado y Wanlei preguntó, ¿qué pasa? ¿Conociste a tu exnovia? TCH, Kiwi dijo solemnemente, ¿qué mujer quieres? Una mujer solo afectará la velocidad a la que puedo sacar mi arma. Entonces, ¿por qué tienes esa expresión? Preguntó Wanlei confundido. Zhao Wei interrumpió, ese Chen Man es simplemente un tipo pobre. Solo tiene una pistola pequeña y nada más, capítulo 800 el plan de la alta dirección. Un vehículo todoterreno de color verde militar estacionado junto a algunas personas, el vehículo no tenía logotipo, pero a juzgar por su apariencia llamativa, definitivamente no era una marca común y corriente. Zhang Feng Yi sonrió y le dijo a Wanlei, vamos, sigue al viejo y yo me llevaré mi BMW. Wanlei no se atrevió a traicionar la amabilidad de Zhang Feng Yi, lo siguió y se subió al vehículo todoterreno. Tan pronto como entró, Wanlei confirmó lo que acababa de pensar. La comodidad de este automóvil era a varios niveles más alta que la de una casa rodante. El primero es el asiento, aunque no es de cuero, es sumamente cómodo cuando te sientas en él, tu cabeza descansa suavemente sobre la almohada y toda la persona se siente relajada. También existen esos interiores lujosos que hacen que la gente se sienta como si estuvieran entrando en un hotel de alta gama, además, al estar sentado en el coche, no se oye ningún sonido del exterior. El efecto de aislamiento acústico no es muy fuerte. Siguiendo este peculiar vehículo todoterreno, el RV y el vehículo todoterreno conducido por Zhao Wei entraron a la zona segura sin obstáculos. Después de conversar unas palabras con Wanlei, Zhang Feng Yi se dio cuenta de que el propósito de su viaje era acompañar a los científicos. Xiao Wan, Zhang Feng Yi agarró la mano de Wang Lei con un par de manos callosas, realmente no sé cómo agradecerte. Si todos los equipos de superpotencias de todo el país pueden ser como tú, independientemente de las ganancias y pérdidas personales, hay vidas en peligro y si haces una contribución, el restablecimiento del orden está realmente a la vuelta de la esquina. La importancia de los científicos en este mundo apocalíptico no necesita presentación. Ya sea para eliminar completamente el antiguo supervirus o para restaurar la producción y vida, son el eslabón más importante. General Zhang, lo que dijo es serio, dijo Wanlei rápidamente, sucede que los dos profesores Wen son el abuelo y la madre de uno de los miembros de mi equipo. Si los enviamos a un lugar seguro, los miembros de mi equipo pueden sentirse a gusto, ¿verdad? Entonces, te irás esta vez. Zhang Feng Yi estaba más preocupado por esto en este momento. Wanlei asintió y no dijo nada. Zhang Feng Yi tenía una expresión de decepción en su rostro, pero aún quería persuadir. Xiao Wan, ahora que los altos funcionarios están cambiando el modelo de la zona segura, en realidad quieren que más personas con poderes se unan primero a la zona segura. Y luego protegerlos de manera ordenada. Los sobrevivientes comunes, en un futuro cercano, las superpotencias se unirán al control militar, que es la tendencia general. Wanlei parecía haber capturado cierta información en su mente, pero no estaba clara. Preguntó inconscientemente. Viejo general Zhang, la seguridad del distrito de Yuatai, ¿no es el modelo de gestión diferente al de otras zonas seguras? Yuatai era una ciudad próspera antes del fin del mundo, pero ahora, muchos edificios han sido derribados y han sido destruidos. Se ha abierto a tierras de cultivo y mucha gente está trabajando arando en su interior. Zhang Feng Yi asintió, no solo Yuatai, sino también las áreas seguras controladas por funcionarios de alto nivel están ahora en este modo. Todos los sobrevivientes comunes ingresarán a las áreas seguras en lotes, pero antes de eso, las áreas seguras primero prepararán sus trabajos. Y después de que un grupo de ellos sea reasentado, expanda el área de la zona segura para que la zona segura pueda acomodar a más sobrevivientes comunes. Anteriormente, la zona segura de Himling, la zona segura de la ciudad mágica e incluso la zona segura de la capital imperial, todas es porque hemos dado un paso demasiado grande, lo que resultó en que no tuviéramos el poder para defendernos cuando nos enfrentamos a una marea de zombies y bestias. Ahora, la alta dirección significa que la defensa y el desarrollo deben estar sincronizados. Wanley siempre ha desdeñado la idea de darle una palmada en la frente a la alta dirección. Entonces hay muchos sobrevivientes que no pueden esperar a ese día. En el desarrollo, siempre habrá sacrificios, asintió Zhang Feng Yi, pero cuando nazca cada zona segura verdaderamente enorme, solo entonces podremos prepararnos verdaderamente para restablecer el orden. ¿Enorme? Dijo Wanley en tono desdeñoso, ¿qué tan grande puede ser? Cada ciudad comienza a partir de un distrito, luego construye una ciudad segura, luego a una provincia y finalmente conecta a toda China. Wanley frunciendo el ceño, cuando estaba en Ciudad Mágica, la alta dirección siguió limpiando el área circundante. Wanley ya había sentido que lo anterior significaba expandir el zona segura infinitamente. Además, cuando estaba en la ciudad de Yuanxia, la alta dirección de la ciudad de Yuanxia había estado limpiando el área circundante. Trabajaron duro para esto, pero el resultado no fue bueno. Casi fueron aniquilados por la marea de las bestias. Pero acababa de salir de la ciudad de Yuanxia y el plan de la alta dirección había comenzado a implementarse, lo que de hecho fue un poco rápido. Al ver la mirada sorprendida de Wanley, Zan Fengui agregó, es hora de contraatacar. Originalmente me enviaron a la ciudad de Yuanxia, pero la orden desde arriba fue establecer primero una nueva zona segura en Himling. Aquí se necesita gente más experimentada. Comandante, es por eso que yo, un viejo, fui enviado aquí nuevamente. Xiao Wan, el apocalipsis no puede durar para siempre y los humanos no pueden simplemente defenderse todo el tiempo. Nuestro propósito es restaurar el orden y traer orden a este caos. Mundo. Que el mundo regrese a la civilización y que la gente común y corriente regrese a la vida normal. Este proceso definitivamente será difícil, pero debemos hacerlo. Aunque soy viejo, todavía espero contribuir con mi parte a los esfuerzos humanos. Espero ver el día en que se restablezca el orden. Sin embargo, también creo que es poco probable que las ideas de alto nivel se hagan realidad. Creo que deberías conocer las razones específicas incluso si no las digo. Wanley hizo clic asintiendo, es cierto que ahora tanto los humanos como los animales y las plantas han mutado, y este tipo de mutación no se puede revertir. Especialmente para los animales, una vez que se rompe el aislamiento reproductivo, simplemente no aparecerán demasiadas especies y será imposible recompilar el mapa biológico. Además, los humanos son los más difíciles de controlar. Una vez que aparezca una superpotencia más poderosa, la historia del rey fuerte y el rey ganador continuará desarrollándose. Además, la capacidad reproductiva de las bestias mutadas es mucho más fuerte que la de los humanos, y también existen esos insectos anormales, que se esconden en lugares que son extremadamente difíciles de encontrar para los humanos y, siempre que exista la oportunidad, atacarán a los humanos. De vez en cuando. Sin embargo, continuó Zanfengui, ahora los funcionarios de alto nivel han comenzado a establecer la primera gran área en la capital imperial. ¿La capital imperial? Preguntó Wang Lei. ¿No se dice que ha sido capturada? ¿Por la marea de la bestia? Pero, la capital imperial es el corazón después de todo, dijo Zanfengui impotente, solo cuando el corazón se recupere podremos darle esperanza a más personas, ¿verdad? Wang Lei asintió. De hecho, si incluso el corazón está plagada de agujeros, ¿quién en China todavía tiene la confianza para volver al orden? Zanfengui vio a Wang Lei asintir y continuó. Como segunda zona segura, el progreso de Jinlin todavía es relativamente lento. Sin embargo, con los esfuerzos conjuntos de todos, se ha vuelto diferente. Creo en mi patria y aún más. Mis camaradas. Ahora, todas las regiones están haciendo preparativos, e incluso Magic City y Yuanxia City han implementado nuevos planes. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.